La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. ¿Es algún grupo? No, yo fuera variado. Ah, ok. Pues si quieres la de, perdón, ¿por qué? ¿En tono de lado o sol? En sol. Sol, natural. Ni para bien, ni para mal, verdad de Dios de ti me acuerdo Cuando desato, cuando desato el nudo de una relación Asunto muerto Si te han contado que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar, no tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvidé de una dama Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobre en estos casos Si tú me has traicionado es tu pecado Y solamente Dios ha de juzgarlo O le puedes dar la salida, va, es la mitad Sí, aquí es la mitad Ahí Está bien Y también le había enseñado otro que se llama Por si no lo sabías No lo sabía Ah, ok, compadre Está en tonedó, ¿verdad? Sí, exactamente No, pues qué chulada Tienes muchas cosas de Haces camisas y todo, compadre Sí, viste que antes de ser entrevistador Hacía playeras Mira, yo estoy honesto Yo soy fan de la música norteña Porque yo me dediqué al fara-fara Antes del fara-fara Ok Yo toco el bajo Sí Y después me dediqué a hacer playeras Y luego de la mano Empecé también a entrevistar a los grupos Ok Y de ahí le seguí Lo que más me ha pegado ahorita son las entrevistas Ah, sí, sí Y de esos me dedico ahorita Qué bueno, compadre, qué bueno Por si no lo sabías Te has vuelto en mi vida Una necesidad Recordarte me gusta Te haces indispensable En mí cada vez más Se me alargan las horas Esperando encontrarme con tu dulce mirar Tu mirar que me gritan En silencio las cosas Que jamás de tu boca He podido escuchar Por ejemplo, te amo Quiero oír de tus labios Quiero oír de tus labios Que yo soy en tu vida Lo que has anhelado Por si no lo sabía Por si no lo sabías Yo te estaba esperando Impaciente y ahora Sé que ya te he encontrado Por si no lo sabía Por si no lo sabías Cada vez más te extraño Por si no lo sabías de ti Estoy enamorado Por si no lo sabías de ti Estoy enamorado Ahí está, excelente Qué buenas canciones, la verdad Pues fíjate, ahí fueron canciones Que nos ayudaron mucho Funcionaron mucho Pero fue una época donde Pues todavía Tuvía que Eran los noventos En el noventa y nueve Y esa salió en el Dos mil uno Fue una época que ya Ya no era como antes La música no tenía Ya estaba como que Como bajando Lo último, sí Pero fíjate, nos tocó Unos tiempos todavía, sí Todavía estaba sabroso Sí, cómo no Sí, muchas cosas Bueno Ya estoy listo, don Fili Ok, gracias A punto de iniciar la entrevista Gracias Pues mi nombre es David Montemayor De La Bravata Este, me da mucho gusto Que haya venido aquí A La Bravata En esta ocasión Aquí en la club de una caracol En Monterrey ¿Cómo estás, Fili? Todo bien, compadre David Pues, este ¿Dónde está la cámara aquí, va? Sí, esa es, esa es Este, bien gustoso De estar aquí Como te comentaba Soy un admirador De tu programa Entonces De antemano Una disculpa Porque Por mi Problema de salud Que tenía No había podido Estar aquí contigo Que era Que era uno de mis sueños Estar aquí Sentado en este micrófono En algún momento De De este tiempo ¿Verdad? Que Gracias a Dios Me recuperé Que bueno Fili Yo te vi Este Que pedían por ti En el Facebook Que te recuperaras pronto Tu hijo Creo que publicó Una fotografía Y si me causó Impacto Porque yo pensé Dije A ver si Mi buen amigo Fili Lo alcanzo Entrevistar Y gracias a Dios Aquí estás conmigo Fíjate Gracias a Dios Gracias a Dios Así Como te digo Este Fue un año Yo les platico A todos mis amigos Que fue Me dicen que fue El peor año Que he tenido Y yo les digo Al contrario Este A pesar de que Me fue mal De salud Me fue mal Económicamente Es el mejor año Que he tenido Porque Gracias a Dios Gracias a las A las oraciones De toda la bonita gente Gracias al apoyo De todos mis amigos Como tú Como todos los que saben Que me han Brindado su mano Compadre Aquí estoy Aquí estoy Entonces Soy un este Afortunado De De Dios Eh Que te puedo decir Bien afortunado Con Con todo Lo que me ha pasado Excelente Filiberto Rubio ¿Cuál es el nombre Completo Fili? Mira mi nombre Completo es Filiberto Rubio Barrera Barrera No hay segundo Nombre No, no, no Este Es de un hombre Nomás el Fili El Fili El Fili Filiberto ¿Es nacido en qué ciudad? Yo nací en Monterrey Nuevo León Aquí en el En Gine En el Gine La Azteca Colombia La Azteca De San Nicolás Compadre Ah San Nicolás Toda mi vida Toda mi vida He crecido ahí Y sigo ahí todavía Gracias a Dios Porque Pues no Que te puedo decir Vivo muy feliz ahí En la Azteca Colombia Y la Azteca De San Nicolás Un saludo Para todos mis vecinos Claro Para todas mis vecinas Que Que me han dado Mucho apoyo Todos Entonces les agradezco Siempre Su gran apoyo Gracias a Dios Entonces la Azteca Fili ¿Qué tal las colonias? Tranquila Fíjate que antes era Muy Ahora sí que esas colonias Este ¿Cómo le dicen? Bravas Bravas de a madre Pero Te vas y poniendo a todo Si era Era La colonia Se peleaban O nos peleaban Todos los días Bueno Yo nunca me Nunca me gustó Pelearme a pedradas Pero Antes era muy conflictiva Y ahorita ¿Qué te puedo decir? Vivimos muy tranquilos Gracias a Dios Nunca fuiste Nunca fuiste pandillero Sí compadre No Sí como no En mis tiempos Este De juventud Muy chico Muy chico Me acuerdo que Pues la pandilla Era lo Lo de la moda Compadre Entonces Mamá Me acuerdo que Pues mamá Siempre fue muy estricta Con nosotros Cuatro Cuatro hermanos Y Y los cuatro Éramos No Bien cabrones Entonces Entré una pandilla Que se llamaban Los chololocos Entonces Estaba en esa pandilla Y me dijeron Eh pues Para que entres Tienes que rayar la pared Vámonos Y este Pues no Oye Estaba rayando la pared Para pertenecer a esa Pandilla Compadre Y que me va viendo Mamá No hombre La chinga A puras cachetadas Me llevó hasta la casa Que barro Y este Pero le agradezco Le agradezco todo Le agradezco todo Porque Gracias a esas Enseñanzas De mis padres Pues es lo que uno Le está enseñando ahora A los hijos Es correcto Y este Pues no hay más que Que enseñarles el camino Siempre derecho ¿Verdad? Es correcto O mínimo que lo intenten Y que vean que por ahí no es Si No es fácil Es difícil Pero hay que saber Que hay que irnos derechos Derechitos Fili Tu padre ¿Cómo se llama? Mi padre En paz descanse Se llamaba Felipe Rubio Cadena Mi papá En paz descanse Ok ¿Tuviste hermanos? Si Bueno Mi mamá Luz María Barrera Olivares También en paz descanse Mi mamá Y tengo Tres hermanos Mi hermano mayor Es Felipe Felipe El que sigue Es Federico Y luego Fernando Y yo soy el más chico Filiberto Fuiste el último De la familia Y con las cuatro F's Todos Pura F Fui el más chico Compadre O sea Eso de la F Fue por parte De tu papá Que querían Que fueran todos con F O algo así Fíjate que sí Papá empezó Él Nos comentaba Que Que Fue del gusto De ponernos con la F Ok Este Y por eso Nos puso esos nombres Que chulada Bien fresas los nombres Filiberto Que chulada Tu padre Felipe ¿A qué se dedicaba? Papá Toda su vida Se dedicó A ser taxista Ok Taxista Desde que Los carros grandes Esos LTD Papá Eran carros muy grandes Y luego de repente Otra persona Le da chance Que sube el otro Pues sí Si quiere Y le pitaba Y ahí se iban Tres carreras Y nosotros adelante Pues bien gustosos De estar con nuestro padre Y fue una época Y fue una época De la más bella Yo creo Claro que sí Tu infancia Exacto Perfecto Fili ¿De dónde viene La musicalidad? Fíjate Yo traigo sangre Música Por papá Y por mamá Ok Traigo en la sangre La música Yo recuerdo Que pues desde niño Desde que me acuerdo Me gustó la música Por parte de mi madre Tengo tíos músicos Por parte de mi padre Tengo tíos Primos músicos Aparte que papá Le gustaba mucho cantar Con él fue con el que Me enseñé a cantar Desde chiquillo Me acuerdo que agarraron Las pistas de Antonio Aguilar Y junto con papá Empezaba a cantar A la edad de No me acuerdo Que yo tenga razón De cinco o seis años Y todo eso ¿Tu padre nunca se animó A entrar a un grupo musical? Fíjate no Papá sí Tocaba un poquito El bajo cesto Se acompañaba Él con un poco De bajo cesto Que yo sepa No estuvo En algún grupo Pero la cantada Él cantaba Acapella A donde sea De ya De grande Entró a un concurso En Apodaca Que le alcancé A grabar Un tema Él alcanzó A grabar un tema Que lo subí Después en internet Y ahí me quedó De De cómo se dice De recuerdo De recuerdo Del viejón Que chulada ¿Tu padre cantaba Como tú No Él sí cantaba Bonito Cantaba alto Sí Él cantaba De cuenta Muy parecido A Antonio Aguilar Y era su ídolo Y era su ídolo Antonio Aguilar Siempre nos dio Nunca nos pegó Ni nada La mamá era la de los chingazos La mamá era la estricta Sí Sí, sí Pero no No Excelente Ahí todo Oye Philly ¿Estudiaste hasta qué grado? Fíjate que Yo estudié Hasta Tercer grado De enfermería ¿Estudiaste enfermería? Enfermería Estudié secundaria Y me fui a enfermería Pero Esto de la música Se trae Se trae en la sangre Es algo que no se puede Negar nunca Porque mamá me decía Quítate de cosas Que Pues que no te dejan Entonces yo estaba Desde chavillo Terco Mamá Es que a mí me gusta La música Dedícate a estudiar Y luego había un burro En la escuela Pero me sabía Todas las canciones Me llevaba Me acuerdo Este La grabadora Por todos lados En ese tiempo Había grabadorcitas Que te grababas Con la música Y recuerdo Muchas cosas Que Que Para todos lados Me la llevaba Iba a bañarme Y me iba a cantar Al baño Y luego en el cuarto Y donde sea Traía yo música Y estudiaba Enfermería Pero Si me gustaba Pero Tu sabes que no Dios te va poniendo El camino Lo tuyo Claro Y este Y este Y empecé Muy chico A la cantada Y Pero estudié Enfermería Que curioso Quien te motivaría A agarrar La enfermería Bueno Mis tres Mis tres hermanos Son enfermeros Entonces Me acuerdo Que Mis tres hermanos Son enfermeros Y me llevaban Como a los Ahí fue donde Me tomé La primera foto Con mi compadre Bueno Que después Mi compadre Lupe En un baile Masivo Ellos nos llevaban Y yo iba De paramédico Como de las Desmayadas Claro Entonces No pues A mi me gustaba Andar En el En el Mitote Si claro Entonces Yo veía Impresionante Este Todos los bailes Y como era Mi gusto Pues no Yo andaba Este Pues vuelto Loco Ahí en En los bailes Pasaban a las Muchachas Que se desmayaban Y yo les ponía Alcohol Y se levantaban De volada Un emocionado Yo con el grupo Y también con las Muchachas Pues Que barbaridad Ahí estaban Muy guapas Claro En aquellos tiempos Si Si Este Pero Ahí fue el gusto Por la enfermería Mis hermanos Son enfermeros Entré a trabajar Al IMSS También Que curioso Que en un baile Se desmayen Así tan 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 Que sería Bronco Era Era la sensación En esas épocas Fíjate Yo te soy sincero Fui A bailes A infinidad De bailes Con tigres Del norte Cuando Llovía Y seguían Tocando Me tocó El baile De los Bukis Con los Yonix Que era un Contamos Los guardabajos Traían 90 Guardabajos Por lado Ay Dios No Era algo Impresionante Con Bronco Fíjate Me tocó Una experiencia Este Me iba yo Al frente Porque había Una malla Y eran No me acuerdo Si 90 100 mil Gente Si era Algo Impresionante Yo me ponía A ver A mi compadre Lupe Que todavía No Yo estaba Chavío 13 14 años Pero no Algo Impresionante Y Pues como Da toda Vuelta A la vida Que Pues ahora Como te digo Este Estoy en Este medio Si Artísticamente Oye Fili Entonces De paramédico Como surge Para ti La música O sea Que te desvía El camino Fíjate Junto Junto Con todo Eso Yo a los Cuando empiezo A cantar Con mi padre Este Se me metió Un espíritu De un cantante Ah caray Como está eso Lo que pasa Que yo me sentía Ese cantante Y la gente Que me conoce De mi infancia Mis amigos De mi cuadra Este Los que jugaba Fútbol Yo Empecé El gusto De José Alfredo A los 8 9 años José Alfredo Jiménez Claro que si La leyenda Si Entonces Canta autor Yo empecé A cantar Y me empecé A aprender Las canciones De José Alfredo Y yo lo imitaba Hacía el esfuerzo Por imitarlo Pero yo me sentía José Alfredo Jiménez Chiquillo Entonces La vida De José Alfredo Fue la que me Indució al canto Empecé A cantar Mariachi De chico 9-10 años Y ahí me fui Por el mariachi Iba a unas brigadas Médicas Con mis hermanos Este Ahí brigadas Del doctor Carlos Ramírez También que les mando Saludos a todos Los ex Ex Compañeros Entonces me acuerdo Que ahí me regalaron Un traje Que no me quedaba Se me veía Media nacha Pero no Yo bien Como decirte Bien orgulloso Y hasta ahorita Me siento bien orgulloso Y voy bien apretado Y me acuerdo Que ponía Yo era el bueno El teatro del pueblo De esa brigada Claro que si Y el teatro del pueblo Eran cinco sillas Y este Este Me acuerdo Que llevaba Mi grabadorcita Y decían Eh pues allá están Los que van a cortar pelo Los doctores Los dentistas Y acá Mi teatro del pueblo Entonces si se iba Y sentaba Las tres Cuatro gentes Y yo Y yo salía Con un pinche sombrerote Todo sudado Al cuarenta grados Y ahí voy Caminando muy apenas Pero fíjate el gusto El gusto Me regalaron Ese traje Y este Nunca Yo dije Pues me tiene que quedar Porque Me tiene que quedar ¿Verdad? Claro Y cantaba Ahí a capela De José Alfredo Y la gente me aplaudía Y así fue como Empecé ¿Verdad? Bien chiquillo Si como a los Doce Trece años Y la voz La voz de José Alfredo Giménez Es un poquito Como que Como mucho matiz Pero rasposo ¿No? Si aguardientosa Aguardientosa Si Y sobre todo Con mucho matiz Si como no Este Y si Si lo imitabas bien Que te puedo decir No No quiero Presumir Digo Presumir de esto Claro Una vez mi compadre Lupe Este Esparza Todo es verídico Lo que te platico Cerraba los ojos Y estaba tocando Y me decía Hueso pinche Bueno Perdón Mi compadre no dice Maldiciones No Me dice Oiga Fili Cierro los ojos Y pienso que está cantando José Alfredo O sea De esa magnitud O no sé Como se diga Y pues Se siente uno bien Va de que La imitación La haces Como tu ídolo Y este Y recuerdo Que mi compadre Lupe Dijo Te voy a Voy a contratar Un mariachi Compadre Para llevarle A otro Gran amigo En paz descanse Don Efraín González De Hacienda Guadalupe Quiero que te Pongas un Mi compadre Pancho Me regaló Un Que usaba José Alfredo Este Como un Que te pones así Como se llaman Para el frío Pero Que te lo pones así Es como un zarape Ah si Como de charro Si Y me dijo Y le voy a poner yo El mariachi Y todo Porque quiero que le vayas A cantar puras De José Alfredo A Don Efraín Que era el gusto De él Claro Y fui y le canté Puras de José Alfredo Entonces Así como te digo Siempre Traté de imitar Tengo mucho tiempo Que no canto De José Alfredo Era Era imitar la voz Era forzarla Claro Es definitivo Entonces este Ya te digo Eso lo hacía mucho Anteriormente Y así Te digo Así fue Tanto Que me metí En la vida De José Alfredo Tanto Compadre Que en la vida De José Alfredo Decía José Alfredo A los 21 años Dio su primer canción La que dice Ando borracho Ando tomando Y decía Yo decía Pues Yo voy a empezar A los 21 años Como José Alfredo Igualito Igual Y Dios me concedió Que entro Encuentro A los 21 años Encuentro A los 21 años Que suerte Que suerte Y el detalle El otro Compadre Pues es de que También José Alfredo Se murió A los 47 Y eso ya dije En la madre Ya me falta Y antes lo iba A alcanzar Yo antes 46 Ahora que estuve Muy malo Dije Para mí Que se va a cumplir Lo que La vida De José Alfredo Pero Gracias a Dios Que hasta ahorita No Pero todavía Me queda un ratito Claro que sí Primeramente Dios Primero Dios Claro que sí A mí me gusta mucho De José Alfredo Jiménez La de Yo perdí Yo perdí Porque siempre Los hombres Pierden Hijo de eso No da de creer Pero Esa no me la No me la sé No en serio Pero Me sé muchas De José Alfredo Hay muchas muy buenas Este El perro negro Por ejemplo El perro negro Como no Corridazos Este Pues no Tiene para todo José Alfredo Para enamorar Desenamorar Para Los que Tomamos Por no decir Borrachos Para todos Para todos Para Digo El que tenga Por ahí De novia Una muchacha Chiquita Entonces Para todo Tenía José Alfredo Para todo tipo De público Y sobre todo La gran cantidad Que compuso De canciones Es muy Extensa Que yo creo Que ni él Alcanzó a grabar Todas las canciones Es algo impresionante Impresionante Es algo impresionante Que no me tocó El gusto De De sus tiempos Pero Pues todavía Como te digo Lo Lo admiro Muchísimo Bastantito Así es Oye Fili Entonces Cómo llega la oportunidad De poder entrar Con el famoso grupo Encuentro Norteño Todavía no empezaba A grabar ¿Verdad? No 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 Eso Hablo de mis 14 15 13 14 15 años ¿Verdad? Este Que seguí Estaba en la escuela Y este Y en la escuela También Enfermería También fue Como Se dice Como un parteaguas Yo no me A pesar Perdón A pesar de que iba Y cantaba En las brigadas Yo no Me daba Mucha pena Cantar Con mis Familiares Yo Eso era Algo que no podía Este Pues si Pasar A todos A todos nos da Ese pánico Y yo creo Que es más Pánico Con la familia Que con otra gente Con tu mamá Con tus hermanos Con tu novia Este era pánico Exacto Pero ya con un externo Te sueltas Si Y fíjate Yo estaba en la escuela Enfermería Ahí de Nuevo León Que era la directora Lucía Que me traía No No Me traía en chinga La 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 directora Parece que en paz Descanse Entonces me dice Me decía El musiquillo El musiquillo El musiquillo Y este Y luego una amiga En un fin de año Me regaló un cassette De José Alfredo De pistas Y supo la directora Y dijo Oye Vamos A estar arriba Para despedir el año Todo es así Cuando haces los honores Y todo el Y luego dijo Pues bueno Para despedir el año Aquí tienen Al musiquillo De El salón tal Que nos va a cantar Una canción Y ya se le habían dado La pista y todo Y dijo Ándele Póngase a cantar ahora Pues dije Ay la madre Pues ahora Hay que atorarle Y me puse a cantar Con todos los Compañeros Que era mi más pena Que tenía Pues ahí estaban Los compañeros míos Pues la muchacha Que te gustaba Y Y todo Entonces Pues me puse A cantar Como José Alfredo Y ahí fue Cuando algo Que me Me abrió La puerta Hacia después A empezar A cantar Ya sin ningún Problema Le presta ahí El miedo El miedo Al público Más que nada A mi gente Es cercana Ok A mis compañeros Que son bien carros Y así siempre Bien carrillas Aunque lo hagas bien Como quiera Te tiran carro Si 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 Así Así son Así siempre Es Es parte De la carrilla De antes De la cultura Lo que ahora dicen El bullying Pero no No Pues siempre ha existido Como quiera Lo que es el bullying Te forja un poquito Tu carácter Exactamente Aguantas más Es bueno Es bueno Porque ahorita estamos En la generación de cristal Que ya no puedo decirle nada A un niño Porque puedes provocarle un trauma Pero antes no era así Entonces había Te forjaba Tu carácter Al bullying Si Gracias a esas presiones Salía uno Le sacabas el coraje Y empezabas Y a mejor no te gustaba Pero Ya en el camino Decías Ah fíjate Si lo encontré Lo que buscaba Exactamente Te forjaste Tu camino Cantando En la escuela Entonces Si fíjate Y ya También otra cosa Muy importante Yo me acuerdo Que jugaba Este Cuando entré A mi primer grupo Yo jugaba Lógicamente Quería que mis Mis tíos Me vieran Que como ellos son músicos Pues Vieran que Que me gustaba cantar Entonces yo me acuerdo Que una fiesta De mi abuela Mi abuela Luz En paz descanse Y yo imitaba mucho Al compadre Lupe ¿Lo imitabas? No lo imitaba Sino que Lógicamente Como era lo del momento Sí Este Pues agarrabas Cualquier canción de Bronco Y con zapatos de tacón Y querías hacer O sea Llamar la atención Así es Me acuerdo Que mi primer grupo Este Estaba mi primo Con Mi primo Ángel Ángel Que también es cantante Y Tenían un grupo Él Y mi compadre Ismael Ismael Sánchez Que ellos traían un grupo Entonces Pues yo Para llamarles la atención Agarré una escoba Y empecé a cantar Y a bailar Y luego le dice Ismael A mi primo Ismael Ismael Sánchez Que le mando un gran saludo Me estoy recordando Todo Claro que sí Y este Le dice Oye Geli El Betío Canta bien ¿Por qué no lo metemos Al grupo? Y Y así fue como empecé Fíjate En los grupos Con tus primos Con tu primo Con mi primo hermano Que Que es mi carnal Yo Siempre le digo Que es mi hermano El mayor Porque Aparte de los cuatro Nos creamos juntos Ángel Este Barrera Muy buen cantante Y este Y nos enseñó Muchas cosas De la música Y todo Entonces este Me metió al grupo De él Ok Mi primer canción Que yo canto En ese tiempo No sé Que Que año sería Que fue cuando Salomón Traía la de Cuando miro Niña mía Esa era la única Que cantaba en el grupo Niña mía Niña mía Estaba de moda De moda Sí ¿Cómo se llamaba Este grupo Que dices Con tus primos? Se llamaba Al parecer Platino Grupo Platino Platino Y toqué una vez Ahí en un salón Que estaba en En este ¿Cómo se llama Donde está el metro? Anaya General Va el metro Colón Y Madero Había en Los Pinos Ándale Ahí fue mi debut En Los Pinos Y ya era algo Hace cuenta Que Otro nivel Para mí Pues Sí Alternando Me acuerdo Con Los Tigrillos Los grandes amigos De Los Tigrillos Que les mandamos A luz Este No Pues ya sabrás Eso ya era un debut ¿No? Sí Sí ¿Cómo? Perdón Y eso ya era un debut O sea Un evento grande Sí Mucha gente Porque muchos Muchos comenzamos En el patio De un cliente O en una quinta Algo así Sí Todavía ese fue Mi primer grupo Ese Fue mi primer presentación Yo creo Que el fregón Y este Y pues de ahí Me nació Pues siempre he traído Como te digo La sangre En la música Pero ahí entré Mi primer grupo Después este Pues seguí En otras agrupaciones Ah Y luego este Ismael Hace un grupo Que se sale Con el primo Y total Con el primo Ya no seguí No recuerdo La verdad Porque Y se deshizo el grupo Entonces ya Entramos ya A un grupo Ahora sí Que lo traía Esta persona Que le dijo Al primo Que cantaba bien Ok Y ahí empiezo A cantar ya Todas las canciones O sea Entonces La ventaja mía Que tenía un poco De ¿Cómo dices? Cuando tienes Un rango No de Cantar de Versatilidad De la mafia Versatilidad Versatilidad Entonces yo cantaba De Salomón De la mafia De Emilio Tejanas Era un poco Más tejano Esa época tuya Fue más tejano Sí Lo primero Te acuerdas que estaba Estaba muy de moda El tejano Bobby Pulido El Bobby Sí Emilio Ram Herrera Este Jay Pérez De Billy Garza Y yo era tejano A morir Compadre ¿Te gustaba el tejano? Tú sabes Sí Cómo no Este Era tejano A morir Que Iba Digo Muchos anécdotas Cada vez que platico Me estoy acordando Me subí El compadre Mi compadre Doctor Ángel González De Rainbow Que le platico Y me dice No hombre No chingues Compadre ¿A poco te subías A cantar conmigo? Le digo Sí compadre Grababan los Este Los Rainbow siempre grabó Los bailes Ajá Y yo me subía Hasta Camisas Que traían Yo y un compañero Joel Que hacían También mucho Mucho ejercicio Este En mi faceta En un tiempo De instructor De gimnasia También fuiste Que este coach Sí Y fíjate Este Me decía El doctor Ángel Oye A poco Iba así Doctor Y así Y te digo Empecé Cantando Tejano Y el Tejano Yo no Yo no quería Yo no veía Otra música Más que la Tejana Después Por azares Del destino Cambio un poquito Cambio un poquito Yo me acuerdo Que como te digo No cantaba Ni una Para empezar Norteña Con Salomón Fue porque No tenían Teclado Ese grupo Así es Y este Pero también Salomón Mi De mis De mis Ídolos Salomón fue Como que El norteño Romántico Sí No Una chulada Que le mando Saludos A mi compadre Salomón A todos Saludos Porque son Grandes amigos Qué chulada Si Si Platicaba El doctor Aristeo Que En esos Bailes Del Rainbow También llegó A subirse Alicia Villarreal Cuando todavía No formaba El límite Sí me tocó Allá en Nova Me tocó Tú lo viste Sí Sí También otra Bueno Otra amiga Que se subía mucho De aquí Del Nogalar No recuerdo Su hermana En un tiempo Hizo un video Conmigo Cano Se apellidan Ellas Y también Cantaba muy bonito Iracema Cano También estuvo En la tele Pero sí Sí me llegó A ver Alicia Villarreal La llegué a ver Perdón Sí En Nova Que se subía a cantar En la cueva En la cueva En la cueva También platicaban Platicaba a raza Un amigo Que se llama Neto Que cuando venía Emilio Navaira Con el Rainbow Rainbow tocaba En el estacionamiento Y a eso estaba Emilio Navaira Sí Hacían los bailes Hacían los bailes Mingo Saldívar Sí En el Bueno En el salón En el de Este San Nicolás Casino San Nicolás Todo eso Y yo era De todos los bailes Hometown Boys Todo eso Me gustaba mucho Los hometown boys Puro conjunto Tejano Sí Qué bonitas épocas Muy bonitas épocas Que ya no se han vuelto A repetir Pero Fueron buenos Buenos tiempos Y te digo Ahí fue donde Fueron mis comienzos Que me subí al escenario Con la que dice La de Exnovia Jame los tomacos Sí Todo eso Este El poder También sonaba mucho Con Rainbow La de Este El radio Muchos Hinozullanos Con el poder Como Como Aves del amanecer Como llama Como llama Entonces No Qué bonitos recuerdos Qué bonitas épocas Ok Fili Entonces Este Como en qué Años Bueno Perdón Qué surge después De esta agrupación De tu primo Con quién te vas después Fíjate bueno Me voy a otra agrupación También Que era Tejana Con teclado y acordeón Que se llama Corcel Que le mando saludos Los sigo frecuentando A todos Gracias a Dios Les hablo Y todo Este Allá por Es Corcel De allá de San Nicolás Por la avenida Zacatecas A Tavo A César Este Entro con ellos Y después En un grupo Que alternamos Con un grupo Que se llamaba El reto Este Que le mando Saludos a mi compadre Pepe A Ruri Al dueño Jube Cuando yo Este grupo Del reto Traían de cantante A mi compadre Ricky Vélez Ándale Mi compadre Ricky Vélez Nos conocemos Desde Toda la vida También Muy buen amigo Saludos al compadre Ricky Un excelente cantante Compadre Mis respetos Y este Entonces en ese Evento de la macro Que se hacían Abajo de la macro Este Ricky ya era Su último Este Su última Chamba con ellos Entonces ahí Alternamos Y Yo no los conocía Más que a uno A un compadre Que ya lo conocía Y Y luego le dicen Este chavo Es de ahí De la Azteca Y pues Ricky Ahí somos De la Azteca Entonces Ricky se sale Y le dicen Eh pues Nos gustó Como cantó Y Pues échale el invite A ver si se quiere Venir para acá Pero ya era Más norteño Órale Ya era más norteño Y Este Y fue cuando yo Paso a lo norteño No quería yo Porque era tejano Por gusto Y por también El tejano Como dices No deja lo tejano Así Nomás Nomás que ya El camino me llevó A lo norteño Ya eran mis dos gustos Y empecé A los invasores A los cadetes A Ramón Allá Siempre los escuché Siempre los escuché Lo norteño Pero Yo La verdad que no Eh Mis grupos favoritos Eran los que venían De allá De Texas Te comento Hometown Boys Venía Este Dos Gilbertos Dos Gilbertos El que bailaba mucho Este Que le hacía Zamora Albert Zamora Entonces Pero Al Ya al Girar A lo norteño Pues no Siempre también Fan de Ramón Ayala Así es Cadetes Este Admirando todos No sé Bueno Que te puedo decir De Grupo Bronco También era De mis De mis Ídolos Que hasta ahorita Chicano El estilo De Bronco Y después Poco a poco Cómo Cómo fue cambiando Su estilo Y se abrió A más géneros Musicales Sí Sí Se ha mantenido Mucho tiempo En primeros lugares Y Porque Pues son Unos artistas Natos Así es Entonces Para empezar La humildad Que tienen Así es Mucha humildad Y sobre todo Trabajo Que les ha costado Mucho tiempo A ellos Así es A los Bronco Ok Fili Entonces Este grupo Norteño Ya te lo llegaba A cantar Temas norteños Tuviste que oír Música norteña Y no batallaste Fíjate que no Como Uno Que te gusta La cantada Tienes que tener Esa Como Qué te puedo decir Esa facilidad Que te acoples A todos los ricos Exactamente Acoplarte A veces dices Oye canta una de cadetes Pues hay que entrarle De Ramón Otra de las voces Que yo imitaba Entre comillas Te digo con mucho respeto Era de Ramón Ayala Eso si lo Todos mis inicios Fue Ramón Ayala Cantar Se me había pasado Decirte que Que yo cantaba Canciones de Ramón En lo norteño El poder Salomón Que son voces Similares Así es Son voces Parecidas Este Y yo no cantaba Como canta ahora La verdad Este Esto Y eso fue Lo que Me fui Por ese lado De De Ramón Del poder Que eran los que yo Admiraba En la norteño Y Y ahí me fui Y ahí me fui Yo nunca canté con mi voz Hasta después Que ya entré con encuentro Ok con tu estilo de voz Dices tú Porque antes Antes como que buscabas Complacer Con el toque de ellos De cada grupo Como todo Buscas una referencia Y quieres darle Lo más parecido Y ahora me escucho Compadre Y digo Hijo de su pinche madre Que pinche exagerado También el poder También grababa covers De Ramón Ayala Mi tesoro Federal de Caminos Hay un cassette Cuando estaban con MSM Claro Que eran puros covers Y yo noto que Arturo como que Buscaba fingir la voz Como Eliseo Por ejemplo Hasta que hizo estilo Después Yo creo que Pasa lo mismo con todos Que te tienes que ir Por un ladito Con alguien Y luego vas sacando Tu estilo Tu esencia En este caso Yo no sacaba Ningún O sea hasta después Ok Pero Pero si Admirador de la música Norteña También mucho De estos grupos Que te digo Como se llamaba Este grupo Que comentas Norteño Como se llamaba El grupo El reto El reto Si Y después del reto Ya sigue en cuenta Bueno mira En reto El dueño Juve Juvenal Romero El señor Juve Se fue a trabajar Con traileros Vámonos Se fue a trabajar Con traileros Del norte Y este Ahí fue como Empezamos a Saber que Humberto Se había Salido Es cuando yo ya Empiezo a saber De traileros Como dijo Buenavides Cuando hubo Finiquí Cortaron cabezas Si pues es parte Yo creo que Como todo De la música Es parte De De todo Verdad Son tiempos Que así pasan Y así es Si Que chulada Entonces Por eso sabe Que encuentro Surge Después de que Se salen Estos Elementos De traileros De norte Fíjate Yo escucho Me acuerdo Que sale Humberto Escucho Por amigos Que De la música Oye Sale Humberto Trejo De Que le mando Saludo a Humberto Todo lo que ando Haciendo es gracias A estos señorones La verdad Así es A Humberto A Lupe Y a Juanito García Hay veces Que de De muchacho Uno no No entiende O no dimensionan Quienes son ellos No entiendes Es el que estas Con gente Chingona Entonces El tiempo Te va diciendo Y no Mis respetos Y volviendo Con eso Te digo Este Escucho Que Humberto Sale Me acuerdo Que Humberto Cumpleaños Por ahí De septiembre Escucho Y yo Me acuerdo Que le decía Al compadre Este Oye Pues dime Para ir a Nos gustaba Andar en El mitote De que Pues ahí Cercas De 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 la gente Hay otra Te hablo Sinceramente Este A mi Bueno Ahorita te lo platico Este Total Me decía Jube Oye Fui Con Humberto Y le estoy Como él También tocaba Un instrumento Mientras anda Checando a la raza Le ayudo yo Al Al BASE Y a los que le faltaban Los integrantes Pero Ya Viene Juanito Y viene Lupe Yo no conocía a Lupe O sea Yo no sabía Juanito si muy Como decirte Muy Característico Como cantaba Y todo Pero Lupe Pero Lupe yo no lo hacía Yo no conocía La trayectoria De los traileros No pensabas que él fuera El recordonista Original Si no Entonces fíjate Cuando dice que junta a Lupe Y a Juanito Y Y Y él nos comentaba Y Y ahí ensayábamos Pero De Canciones de Juanito Cumbia Dice un disco Amarili Cosas así Entonces Fíjate Antes de que saliera Humberto Este De traileros Nosotros El reto Lo meten a un baile Allá en En Donde es el primo Aramberri En Aramberri Nos meten al reto Alternando O Contra hileros Pues no Yo creo que fue gratis Y con gusto Compadre Fuimos Y Y me acuerdo que ahí Conocí al beisista A mi compadre Este Chingao Se me va el nombre ahorita El que nada con vaquero Si Ah Se me fue también Mi nombre El de vaquero Muy amigo mío Amigo padre Ahí discúlpenme Este Que fue Estuvo con traileros Y ahorita está con a trailerados Saludos a todos ellos Así es Este Ahí lo conozco Y Ah la chingada No Con madre Perdón por las palabras Este No hay problema No hay problema Ah bueno Este Y Y en ese baile Tocamos con los traileros Cuando Humberto Ya sale de traileros Y todo Por Por lo que ellos Me platicaron El 2 de Noviembre De ese año Del 99 Empiezan a hacer Las audiciones Y este Y empiezan a audicionar Gente Pero Iban Mucha gente Muchos muchachos Audicionar Ya tenían Baterista Y bass Pero Los muchachos Que iban a cantar Dicen que Que La compañía Les dijo así Si estoy mal Hay una disculpa Pero Es lo que Yo estoy enterado Les dijo Queremos el estilo Porque está Lupe Juanito Y Humberto Y Humberto El estilo De traileros Porque es el estilo Diferente de Lupe De Juanito Y de Humberto Con una voz Completamente nueva O fresca No Juvenil Si Que Dijeron Completamente Que no se parezca Arnulfo Claro Eso fue Lo que a ellos Les dijeron La consigna Este Entonces dice Que empezaron A hacer pruebas De muchachos Y lógicamente Vas a hacer una prueba Con traileros Pues Quieres imitar A don Arnulfo Eso es la lógica Este Entonces Dicen que iban Y decían No Pues bueno Él Quiere hacer La imitación De Arnulfo Pues no es lo que Está pidiendo La gente No es lo que Está pidiendo Diza Así es Entonces Pues bueno Pues déjame Tus datos Y vemos Había uno Que se iba a quedar Que soy malo Para acordarme De los nombres Este muchacho Fue el que Le mando Ever Ever El que cantaba Con conspiración El segundo Órale ya Después de Poncho De Poncho Y el compadre Ever Fue y se probó Y les gustó Ever es un cantante De lujo Entonces el compadre Me lo platicó a mi Ever En una ocasión En el show Rosas Hace Veintitantos años Él Él sí Querían Que se quedara Pero él Me platicó Que no le gustó El proyecto Porque era un Proyecto Con señores Grandes Exactamente Entonces él Buscaba algo Diferente Algo juvenil Y este Y pues bueno Déjame le echo Un traguito Echa un traguito Al tequila Al mezcal Ahora puro tequila Mezcal del bueno Así es Compadre Y así es Compadre David Este Me dice Que él no le gustó El proyecto Por las Por los viejones De chingones Que ya No era su Prioridad Eso Verdad Podrá Esa que No aceptó Él El lugar El compromiso El compromiso Siguieron Este Siguieron Este Probando gente Eso Y luego Te voy a decir El 19 de diciembre Traigo las fechas Bien Este Grabadas El 19 de diciembre Del Perdón Del 99 Vísperas De nuevo milenio Si Fíjate Nos invita Ahora traileros A una posada Traileros Nos invita A una posada Aquí por la Madero Del radio Y que no sé qué Pues gratis Vámonos Tiene su madre Este Nosotros bien contentos Entonces ahí fue donde Juve me dice Fíjate yo todavía no sabía Todavía no me habrá Lava Humberto Ni nada Había una persona Muy buen amigo Y todos los de los traileros Grandes amigos También Todos Todos Ramón en paz descanse Ramón en paz descanse Que era el Como el manager De traileros Me dice Juve déjame voy Y te presento a Ramón En el autobús De los técnicos Y subimos en esa posada Que estábamos tocando Y ahí fue donde escucho Este oye Eche Humberto Anda bien Bien caliente Que quiere Echar pel O sea En buen plan No se quiere dejar Con el grupo Y trae a Juanito Y a Lupe Y él Y trae ya el grupo Ya trae Bien formado Todo Dijo Estábamos platicando Eso Y así me quedó De anécdota Este Después Diecinueve El día Veintisiete En paz descanse Mamá Este Estábamos ahí En la casa Y de repente Me dice Oye mijo Este Te hablaron Ah si ¿A quién Me habló? Pues un señor Que se llama Humberto Trejo De los Que estaba En los traileros Del norte Pues no Yo no me la creía Compadre Dije No va a matar Si Dijo que quería Que te vayas A probar con él Le dije Ah chis En serio Dijo Si Mañana te habla A las doce Que estés Listo Para la llamada Mediodía Una de la tarde No Pues ya estaba Desde las siete De la mañana A un lado Del teléfono Vámonos Bien temprano Y este Y si Me habló Humberto Fue un veintisiete Por ahí De De diciembre Y me dijo Oye Este Es que queremos Hacerte una prueba Ya Ya Probamos un chingo Y Y pues no No ha quedado nadie Entonces me dijeron Que tú cantas Pero Tú ramoneas Y le dije Pues sí Pero dijo No Canta con la voz Así como estás hablando Yo no sabía Que me estaba hablando O sea Yo no Yo no identificaba Mi voz Entonces sí Dijo Ya nomás Al siguiente lunes Vamos a hacer la prueba Para que vayas Pasó todo el veintisiete Veintiocho Veintinueve Hasta el día cuatro De enero De enero Del De enero Miento Yo te estoy hablando Del noventa y nueve No Fue del noventa y ocho Ándale O sea Antes del nuevo milenio Sí En el noventa y nueve El cuatro de enero Fue cuando yo me voy a probar ahí Vámonos Me quedan las Las Cómo se llaman Las fechas bien claves Que Que todo Te marca en la vida Sí Pues fue para ti Un parteaguas Sí Sí Y hasta ahorita Ahí empieza Un sueño Empieza un sueño Que hasta ahorita No termino Que no he despertado No he despertado No he despertado Gracias a Humberto Gracias a Juanito Y gracias a Lupe A Lupe Los tres dirigían La agrupación Eh Humberto Sí Los tres eran los dueños Eh Humberto era el que dirigía Ahí toda la música Claro Muy bueno Juanito también era el reglista Y pues Lupe El estilo Que nomás Incomparable Él Él le decía Voy a comprar esta canción Y ya traía Él le daba su 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 música Pues todo lo que inventó Con los traileros Muchos discos Y te pasaba algo Fili Que a lo mejor La compañía hizo mal En que toda la discografía De traileros de norte Sí Que grabó Lupe La volvieron a secar Al mercado Y Pero la portada Ponían ya A Peñita A Peñita Por eso Surge esa idea Errónea De que pues Quién es Lupe Porque la compañía Tapó todo lo que grabó Lupe En su fotografía Y las nuevas portadas Ya vienen con Peña Fíjate Yo no Te soy sincero Yo a Don Lupe No sabía Cuando yo llego Con la foto De Don Lupe Villarreal Con los amigos Con mi compadre El Calagua Con el Rocky De la Azteca Sí Si conocían a Lupe Y me dicen Eh compadre Este no es Lupe Porque traía Todo canoso Yo le dije Pues yo ni sé Si es Lupe O no Pues es que yo No lo Yo no lo Identificaba Entonces fíjate La prueba Que me Me hacen El 4 De Llegamos 5 cantantes Juanito Traía uno Juanito García Llegó con él Se tardó Juanito García En llegar Entonces ya estaban Como no habían Hecho prueba Porque cada uno Lo ponían media hora Claro Para no toparnos Cuando yo llego Yo fui como El cuarto Y el Juanito Llegó el El quinto De cuenta Entonces Llega Juanito Y ya empiezan Oye no Pues deja en un cuartito Checar a los muchachos Yo fui el último Que me probé Pero se escuchaba Todo similar A Algo parecido Arnulfo Entonces Aquí va lo que Lo que te iba a comentar Cuando yo entro A A probarme Que me tocaba A mí Este Yo les dije Pues ¿Cuál canción Quiere que cante? Abeja Reina El más éxito De traileros Y les dije Apúntenmela Entonces ¿Por qué? Apúntenmela Con todo respeto El mayor éxito De traileros Yo la había escuchado Pero no era de mi gusto Que yo la Me la prendiera Yo A lo Vuelvo a lo mismo El gusto Por los traileros No era el mío Así es Entonces fíjate Pero Lo digo con todo respeto Porque eso es lo que me da de comer ahorita Así es Es lo que Lo digo con todo respeto Porque yo no escuchaba traileros Este Y Me la apuntaron Ahí Abeja Reina Como soy cantante La escuchaba en el radio Y si ahorita te dicen Oye Una de los tigres Pues apúntamela Y canto Los tigres del norte Y apúntamela Por el Porque uno de cantante Tienes esa Manera Así es Y empecé a cantar Con amor Te busque un colmenar Te lleve de la mano No dormí Y fíjate Y como yo no tenía rasgos De De Traileros Nada Pues Yo nunca había cantado De Arnulfo Nunca Y se cantan bien Bien bajitos No bien Como casi casi hablando Algunas Si Por los tonos Muy bajos Bajos Como dicen por ahí Arranadonas En los tonos Bien complicado cantarlas Si fíjate Y Y Como yo no tenía Esa facilidad De De Ponme Me ponías una De Del Ramón Y ya me sabía Todo Del poder Del poder Que También muy fan Del poder Salomón Entonces Ahí pues ya Este Nos checamos Terminamos la prueba Todos Como yo fui el último Así le fueron Diciendo a todos Llevaban una hojita De De referencia No pues deja Deja tus datos Deja tus datos Y después te hablamos Y Y llegó conmigo Y dijeron Oye Es que Te vamos a hacer una prueba A ti Porque no te pareces Nada Arnulfo Y era la verdad Es lo que buscaban Aparte Era lo que buscaban Entonces El El Como te digo Con todo respeto Lo digo Porque es lo que Me da ahorita De comer Y le da a mis hijos Todo Lo poquito Lo mucho Entonces lo digo Porque así fue Este El no El El no saber El estilo De traileros Era Fue lo que me ayudó A A entrar Fíjate como son las cosas O sea Todo lo contrario Todo lo contrario Si Si Y eso es lo que funciona Porque Ellos querían marcar Una diferencia Imagínate Imitar a Arnulfo Pero Arnulfo estaba también En su En su máximo pogeo Entonces Como vas a competir Con lo mismo Con lo mismo Pues Hay veces que lo más Lo más sanito Es de que se vayan Por lo mismo Exacto Con un estilo Que traía los originales Pues dice Vamos a darle Por lo que venimos manejando Igualito Igualito Entonces fíjate Ya me hicieron una prueba Con esta canción También de Te amo La que después grabé Con encuentro Y La llevaron Nadiza Y Pues no Mingo De volada Dice que les dijo No este mero Este no Tiene nada De Arnulfo Y empieza Te digo Un sueño Que hasta ahorita No termino Que chuladas Una chulada Esta carrera Domingo Grande O domingo Junior Junior Ya había fallecido El viejo Al parecer Si Ya había fallecido Al parecer Este No tuvo el gusto De conocerlo A Mingo A Germán Y a este Otro hermano De ellos A la señora Patty Con la compañía Diza Con Diza Una compañía Muy fuerte Muy Fuertísima Y que siempre Nos trataron De primer nivel Ok De primer nivel Siempre Con todo el apoyo ¿Quién andaba En el bajo Bajo eléctrico Con Encuentro Mi compadre Bart Guzmán Él estaba En el En el base Con Encuentro Ok Y en la batería Y en la batería Mi compadre Pollo Este Jorge González En batería Era Este Lupe Villarreal En el acordeón Juanito García En el bajo sexto Humberto Trejo Segunda voz Y sincero Y pues su servidor Filiberto Rubio Primera voz Animador Muy importante También Mi compadre Miguel Silva En paz descanse Un animador Que nos dio Compadre Muchas Hacía un show Espectacular Espectacular Todos ¿Qué te puedo decir? Yo lo que quiero Decirles también Si ven los hijos De estas personalidades Decirles que sus papás Fueron unas Unas Chingonadas Que me acompañaron Que chulada Pura leyenda O que los acompañé Pura leyenda De la música norteña Si la verdad La verdad que si Fíjate Unos artistazos Hay veces Hay veces Como te digo Que uno No se da cuenta De con quien Estás Así es Entonces La juventud Yo entre a los 21 años A encuentro Y a veces Muchas cosas Te marean Y Te quieres comparar Con los viejones Que son unas Artistas De primera Así es Te hablo de estos Señores Si pasa mucho Eso Que te dan Te dan Esta motivación La gente De que tú eres Muy bueno Eres el mejor Que se la cree uno Y se va Se va de piso O sea Te vas hasta las nubes Sabiendo que Hay muchos que ya Tienen años en el medio Y ya se han mantenido Constantes y firmes En su estilo Y sobre todo Con la gente Si fíjate Este Llega Lo más difícil Yo creo Para uno Este Para una persona Cuando entras joven Es que te llegue La fama Ese es el problema Eso es lo más difícil De lidiar Y este Y pues que no te llegue El dinerito Porque en la madre Pero gracias a Dios Que Que Hay que saber Saber Distinguir A la gente De respeto Te llegó a cambiar La tienda de fama Fili Yo no te puedo decir eso Más que la gente Que me conoció Yo nunca Me gusta hablar Por Por mí Yo si te puedo La gente Que me conoció Puede decirte Este Se le subió Esto Yo siempre Este Por mis cimientos De mis papás Nunca he sido Una persona De De mal corazón ¿Verdad? Pero también Nunca me Nunca fui dejado O sea Eso Es correcto Ok 21 años Y ya llevas Este A grandes Conciertos A grandes Escenarios Fuera de Monterrey Sobraban Sobraba de todo Dinero Mujeres Todo Fíjate que si No Muy bonito Te digo Es un sueño Que todavía No me bajo De este sueño Y este La primera presentación Con encuentro Fue en un bailazo Allá en Este Que te iba a decir No se podrá pagar Tantito El 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 clima Sí Como no Fili Déjame Te lo pago un poquito Ahí te molesto Pero No 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 hombre Y me da frío Fíjate Gracias Tu primera presentación Donde fue Fíjate que mi Mi primer Presentación Compare Este Fue En el Se hacían En El parque De pipo Vámonos Aquí en Guadalupe En Guadalupe Pero un bailazo De De primera Nosotros Me acuerdo que estaban No se si invasores Cardenales En ese tiempo Eran estos muchachos De El poder Yo creo que Todo el elenco De Diza ¿Verdad? Este Los asaltantes Un grupazo También Un grupazazazo Mis amigos De asaltantes Este Hay cuenta que Todos los que admiraba Era el baile Y Y yo no podía cantar Cuando Me acuerdo que Llegamos en la van Y estos señores Pues artistazos La gente de volada Era nuestro primer Como encuentro Este Pues ahí vamos Al escenario Fíjate Hay Hay cosas que se me quedan Grabadas Para toda la vida Este Vamos al escenario Y a los señores Muchos autógrafos Y muchos autógrafos Porque ellos Muy conocidos ¿Verdad? Claro que sí Entonces hay algo Ahí me Como Me juré algo Cuando me llegue a mí El primer autógrafo Todos los que Estén en mi vida Siempre Voy a atender A la gente Con el cariño Que lo hago Hasta hoy Ahora es un gusto Yo atender A la gente Que me apoya Y me dicen Yo cuando Yo creo Cuando me canse De atender A la gente Es cuando me voy A retirar A veces no puedo Por los tiempos A veces no puedo Por la enfermedad Que tenía A veces muchas cosas Pero No, no Es muy bonito El Tener el contacto De la gente Claro que sí De tu gente Son los fans Pero yo los siento Como mi familia Mis amigos Es como Como un motor En la vida Que te motiva A seguir Por este camino De altas y bajas De la música Fíjate Son altas y bajas Pero yo creo Que no se cambia Por nada Esta bonita carrera Muy bonita experiencia Muy bonita experiencia Que No cualquiera Está en ella Así es Así es No cualquiera Tiene la La constancia Porque Dejas a tu familia Por irte a trabajar Y te soy sincero No por estar En un escenario Con miles de gente Simplemente por estar En un escenario Desde una gente Hasta Ya teniendo Alguien que te aplauda Una persona Eres un afortunado Es correcto Y este Y sí Fíjate Me juré eso De que siempre voy a A Dar una Con gusto Atender Cuando esté De mi De mi Pues de mi mano Es correcto Entonces Pues salud Cita Compares Salud Compares Salud 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 de la buena Estaba Estaba aquí Investigando La discografía De Encuentro Norteño Primer disco ¿Cómo se llamaría? El primer disco Se llamó Ahora sí Que los caballeros Del estilo Original Del estilo Del estilo original Eslogan Muy similar A la Pasión De 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 Si Por los Traileros Que son Los caballeros Del estilo Diferente Diferente Así es Estilo original Ese Lp Y en ese Bueno Ese disco Porque ya Ya para esta época Ya eran discos ¿No? Si Ya no eran LPs Estoy acostumbrado a decir LPs Porque viene mucha gente Viejona Y digo No pues el Lp El Lp Si Lo que se manejaba Como se manejaba Estamos en la época De los 2000 Ya es Compact Disc Si Ya Después el Compact Disc Y ahora Te buscan las memorias No hombre ya ni eso Es el Spotify Exactamente La UCB Ya no Eso fue lo último Pero ya ahorita Ya todo es Desde el celular Y pones ahí El Spotify O Alexa Ponme música De Encuentro Lorteño Y ya te pones Ya cambió Todo Todo va cambiando Si Déjame ver la discografía Entonces Este disco ¿Cómo comienza? ¿Con qué canción Parten? Fíjate Pues empieza el sueño Este De Encuentro Lorteño Y El proyecto Este Era Hacer un grupo De puras cumbias Ok Para Juanito Eso es lo que a mí Eso son cosas Que a mí me llegaron Que me dijeron No me costa a mí Pero así fue Entonces Primero domingo Decía que era un disco Para Juanito De cumbias Y luego Y luego ya dice Humberto Pero vamos a meter Un muchacho Que en vivo Cante Las Norteñas Entonces ya Estando ya Para el material Ya dice Mingo Pues vamos a darle Unas cuatro canciones Al que vaya a entrar Y lo demás Puras canciones Con Juanito Alrededor mío Es cuatro Y Juanito ocho Y empezamos a grabar En ese primer disco Salió El tema Del ruco moderno De Juanito El ruco moderno Salió Este Bueno El oso de mi novia El osito de mi novia Si Canción de Juanito Esa es Canción de él Y Y bueno Él grabó ocho De la de No hay No, no Perdón ¿Cómo se llama? Las hijas de Maruca Hijas de Maruca El edulero Si Bueno Hay tantas esas Tiene muchas cumbias Y yo me toca grabar ahí La de perdón ¿Por qué? De facto De facto Y te amo Ni la busco Ni vuelvo Y Un bolerito Este A piel secreta A piel secreta Entonces Más eran cuatro tú Y la de más de Juanito Puras cumbias Porque el proyecto Era para Para lo de las cumbias De Juanito Que lo conocía Toda la gente Es correcto Pero como quiera Fueron cuatro muy Pues muy buenas ¿No? Tuyas Pues tocó Gracias a Dios Porque no sabes Que funcione Exacto Entonces Gracias a Dios Este Fato nos da Este tema De perdón Porque Y a mí No me iban a promocionar O sea Yo no iba a promoción De mis canciones Sino que Perdón Salud También se brinda Con agua Salud De la buena Este Fíjate que Que yo no me iba a promocionar Y te cuento aquí Con todo respeto A Humberto Porque él Tuvo que ver Mucho En lo que hicimos Humberto Me habló Llorando Con todo respeto Se lo digo Este Por toda la emoción Que sentía Este Cuando se escuchó El Ruco Moderno Y Y fue en el mes de Nosotros grabamos En enero En mayo Estaba sonando El Ruco Moderno Y me habló Humberto Ahora sí Ya salió la canción Que me costó Digo Le costó a él mucho Porque él era el que Si estaba poniendo Todo de su parte Y Esfuerzo Y todo Y Este Y lloró conmigo Ahí en el teléfono Y le digo No hombre Pues Dios quiera Y se agarra Y todo Pues no empezamos Ahora sí La promoción Nuestro primer baile Fue el 2 de De junio Y en un mes Más o menos Este Me habló O sea Seguimos trabajando Poco con Jaguar Representaciones Y este En un mes Me dijo Sabes que Ya valió madre Y le digo ¿Por qué? ¿O qué? Dijo No hombre Es que Pues Piensa la gente Que son los traileros Pues sí Con todo el Todo el estilo Es que la base Era traileros Y luego Don Juanito Muy Que no hay otro Que cante como él Son artistas Como te diré Muy especiales Que nadie Los puede imitar Sí Claro que es un hecho Este Entonces Este Este Iban todos Iban todos A verme Y decían No Con este Vato No vas a Competir Mi madre Este Medio desafinado Y este Y a competir Con traileros Pues cuando Y la verdad Que hasta ahorita No hemos competido Porque hay que saber Los niveles Compadre Es correcto Hay que saber Donde estamos Plantados Hay que saber Que Que Don Arnulfo La voz Del viejón Esa es otra onda Es especial Entonces Fíjate que Dijeron Te vamos a dar Van a dar La promoción A la Perdón ¿Por qué? Total Estábamos con Jaguar Representaciones Y este Y hay muchas Anécdotas Que se me empiezan A venir Fíjate Fíjate Pero no nos va a dar El tiempo No pasa nada Este Fíjate Anécdotas Que empezamos A trabajar Con encuentro Entonces Yo iba Seguía Yendo a ver Al poder Que eran Mis grupos Favoritos Y este Y bueno Empezamos A ir a la gira Del poder Con Jaguar Pues no Ya sabrás Ya sabrás El gusto Compadre No 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 Te digo Un sueño Algo muy bonito Este Ir con Cardenales En la gira Con Jaguar Pero trabajamos Muy poco Este Por decir En el mes Trabajamos Como unas Seis veces Entonces Humberto Estaba impuesto A trabajar De madre Y dijo No Sabes que Hablo con Jaguar Y pidió La carta Y todo Para esto Le empezaron a dar A perdón Porque como En julio Agosto En eso Llega septiembre Y nos vamos Con Joel Joel Cano También un representante De primer nivel Que nos En el caso Mío Salud Nos trató De lo mejor En Jokar Representaciones Siempre Nos dieron Un muy Buen trato Saludos Al señor Joel Cano Este Entonces Dice Joel Oye Pues ahorita Ya viene Todo lo de Septiembre Ahorita No los puedo Programar Porque ya está Todo el grito Y todo Pero pasando El grito Ya empiezo A poner Me al tiro Y todo Pasa el grito Y el grito De la independencia Del 99 Compares Y dice Sabes que Hay que meterle A la rola De perdón Porque Todavía no se agarraba Nada Ni Ni nada Estaba escondidita Estaba escondidita Y entonces Ahí le empezaron A meter A perdón Porque En el 99 Septiembre Octubre En noviembre Compadre Mis camaradas De la De la cuadra Este Tú sabes El carro Que decían Ay Vea Fue que andas En el grupo Que eran Los traileros Y que la chingada Puro carro Ya sabes La raza Entonces llega Llega un amigo Mío Y me dice Eh compadre Te queremos Invitar Wee Ves que le bajan A tu canción Y No te miento Se llenaba El corral Y la cantaba Toda la gente La de perdón Porque Un rolo Esa rola Nadie la había grabado Hasta ahorita Si la grabó Alguien Esa rola La había grabado Antonio Aguilar Junior El hermano De Pepe El chaparrito Si El De ahí No la dieron A nosotros Que curioso El la grabó Así igualita O con mariachi Con mariachi Con mariachi Ok Pero si fue sonada Así en radio O no Yo no la había escuchado Ok O sea Nos la dieron Como de que Ahí estaba guardada Entonces Podríamos decir Que ustedes Fue Fue con el que Le dieron a conocer A todo Todo el país Puede ser Puede ser En ese tiempo Fato Lo vimos A Fato Estuvo Estuvimos con él En En la quinta Del señor Domingo Chávez Y este Y ahí nos dieron La canción Fato Pero ya la tenía Grabada Pepe Aguilar Junior Antonio Antonio Aguilar Perdón Antonio Aguilar Si hermano Pepe Hermano Pepe Aguilar Este Y Oye pues yo pensé Que me estaban Cuenteando la raza Y que vamos Y que en serio Dije Ambe estos vatos Me están cuenteando Y fuimos Me llevaron Me pagaron El El boleto Y todo Este Y pues siempre Que Pues estuvo Fregado La verdad No tenía O sea No había Para entrar A los lugares Y Este Batallaba uno Con la lana Y sin Trabajar Y todo Entonces Este Fuimos al corral Compadre Y que la van Poniendo La canción Y no 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 Algo Impresionante Algo Impresionante Eh Que 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 Son cosas Que no se me van A olvidar Y casi casi No es común Que sea una canción Nueva Y la core O sea No es tan común Si es lo difícil O sea Aquí va Pues como te digo La ayuda de Dios Que creo mucho en él Siempre va de la mano Entonces Este Yo me acuerdo Que Humberto decía Yo me subí al autobús Que lo estaban pintando Y en En bloques Como dicen Y todo Todo desmantelado Me subí al último asiento Y dije A la madre Dije Viajar en un autobús Pero pues si nomás Yo tenía pensado Que nomás aquí Íbamos a tocar En los salones O sea De fiestas Y este No Muchos sueños Muchos sueños Y Y me decía Humberto Digo así Me decía No wey Vas a ver wey Deja que demos Un madrazo Y Vas Digo Me decía Vas a tener De viejas Desde allá Hasta acá Y Todo se cumplió Compadre Gracias a Dios Fue un hecho Gracias a Dios Viejas en cuestión De También con todo respeto En cuestión De fans Que Que me sacaban Con seguridad Y cosas así Pero Pues yo no me gustaba La seguridad Yo decía No me pasa nada Hombre Pues que me pueden agarrar Hombre Que Que No me lo van a arrancar Nada Y este Pero tiempos Muy bonitos Tiempos muy bonitos Que después Te digo Ya en diciembre No Ya empezamos A trabajar Y nos paquetean Mucho con los Tigrillos Y bailazos Compadre Entonces Nos iba Empezó Este sueño Muy bonito A viajar En avión Y cosas De esas Este grupo Empezó con el pie Derecho Desde que comenzó Fíjate que Pero fue un año Sin trabajar Eso es un hecho Si medio año Compadre Medio año Sin trabajar Si Si trabajamos Ya de junio Un poquito Para los demás Pero Pues soltero Uno Y con el gusto Compadre Este Sin compromisos Y yo hasta Si no me pagaban Compadre Iba a trabajar Eso Con todas las ganas Con todas las ganas Si Si Empiezo a salir Me acuerdo que en ese No se se pueda Salía un programa Que empezó Telerritmo Y Estaba Compadre Todos Era el grupo De ese tiempo Videos Y videos A mi la gente Me identificaba Mucho Y yo de repente Iba en En la calle Que iba A entrevistas O algo Y me hablaban Y luego volteaba yo Y había una escena Del video Que decía Como dijiste Que te llamas O perdón Por qué Y me decían Como dijiste Que te llamas La gente Iba a Soriana Compadre Y los que Los que checaban Las cámaras Se bajaban A los autógrafos Oiga Cada vez que lo vimos Que entramos La chingada O sea Cosas muy bonitas Muy bonitas Que bárbaro O sea Fue casi Casi inmediato Esa fama Si fíjate Y como te digo No fue Yo creo que Yo creo que también Digo Principalmente Influyó Dios En esto Pero Los tres señores Influyeron Mucho En esto Que te estoy Platicando Toda la escuela De la música Ellos Toda Compadre Todas Ellos si sufrieron Bastante tiempo Puede ser Puede ser Cuando estaban Empezando la música De Ataleos del Norte No fue fácil Pero ya tenían La experiencia Y el colmillo Yo creo que eso Les ayudó mucho Ya como encuentro De que saben Es por aquí Es por allá Ya se ven el camino Por donde darle Si Si la verdad Unos artistazos De primer nivel Compadre Que tal Que tal la convivencia Con los tres Fíjate que Fue muy buena convivencia Muy buena convivencia Lupe me decía Que era su hijo Mucha gente pensaba Que si era mi papá Ok Porque siempre me decía Que mi hijo Y que mi hijo Y a mejor me sacaba Parecido del viejón Que 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 nos Nos llevábamos muy bien Siempre Y Y con Juanito muy bien Juanito más reservado Más este Que te puedo decir Pero un viejón Digo Chingón Humberto siempre Era el que andaba Para todos lados Y que En chinga con todo Muy movido Muy movido Este Como él era el que nos Es como un papá Que te Que te tiene que Poner un alto O Te tiene que Como decir Guiar Como la disciplina del grupo Una disciplina Pues era De cuenta que nos Me molestaba Yo le Le decía mucho Humberto Este No sé si se lo llegué a decir No hombre pues si A papá no lo respetaba Cuando me hablaba mal Al menos a otra persona Pero no No Mis respetos Mis respetos Porque Este Si nos Enojábamos Nos Enojábamos Y este Pero ya me imagino Lo que ha de haber batallado Conmigo Conmigo Si Ahora Comprende uno Exacto Comprende uno Pasaron muchas cosas Nos llevábamos muy bien Que hasta ahorita Es muy buen amigo mío Y todo Pero Este Con los tres señores Era muy buena Muy buena convivencia Que pasaron todos los detalles Que pasan en En todos los lugares Claro que si No por No por eso Este Fueron malos compañeros Y todo Este Nos llevábamos bien todos Porque he platicado Este trejo Que Que te comí Estas hamburguesas Ay pues No fíjate Ahí si he hecho mentiras Humberto No sé como Lo vieron Hasta mi hijo Mi hijo me puso El comiamburguesas Y la chingada No No Humberto Si Este Si he hecho mentiras En eso Humberto trejo Porque no me comía tres Me comía cinco Comprende No 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 era Yo Tragaba Comprende Ok Pero Ahí viene el El por qué Y no Traía la bronca Con Humberto Porque Siempre Humberto Ha sido muy disciplinado Con Con todo eso El detalle Que yo era Yo fui instructor De un gimnasio Entonces Estas acostumbrado A comer mucho No hombre Compre Yo comía cinco mil Calorías Diarias Ah caray Entonces El detalle Fue que yo Yo decía En un Le mando a la familia Cantú Saludos Todo es verídico Si Fui instructor De su gimnasio En el Nogalar Este En el Nogalar Ahí está La familia Cantú El señor Justo Este Ahí están Este César Y toda la La familia Cantú Marcelo Ellos me contrataron De instructor Compadre Estaba Estaba Cuadradillo Y este Pues yo comía Un chingo De comida Cinco mil Calorías Diarias Entonces Yo cuando Entro Encuentro Tenía un año Que me había salido Pero Por una Choqué en una moto Y ya no tuve La fuerza Que tenía Y me fracturé La clavícula Dejé el gimnasio Pero no dejé El tragazón La comida Y luego Y luego Si Subí Yo pesaba 80 kilos En un año Me fui a 110 Y después Subí más Entonces Si Vi la entrevista Que dice Humberto Que No Se comía Tres hamburguesas Le digo No hombre Se quedó corto Me comía cinco Compadre Así es Cinco hamburguesas Pero si Todo eso Fue verídico Compadre Órale Así es Ok Entonces Todo esto fue En el 99 Cuando estaba El primer disco De Engueto Norteño Si compadre Y para el 2000 Todavía sigues con ellos Yo duré hasta el 2008 Con ellos No pues toda la Toda la actividad musical Si Vamos a ver El segundo disco Perdón que te interrumpa Por si no lo sabías Si compadre Fue un trancaso Por si no lo sabías Fíjate que Yo quiero agradecer mucho Desde el primer disco Pues que te puedo decir A toda la gente Del bonito San Luis Siempre Les digo el bonito Porque es una tierra Que me ha dado Muchos amigos Me ha dado Mucho trabajo Es una plaza Para mí Muy importante Y este Y estos Funcionaron aquí En todo lo que fue El norte de México Y San Luis Era una plaza especial De encuentro Por si no lo sabías Funcionó más Que perdón Porque allá Era un tema Muy fuerte Y hasta ahorita Son de los temas Fuertes Más sonados ¿Este quién le compuso? Por si no lo sabías Por si no lo sabías Tuve el gusto De conocer al señor Roberto Belester Un compositor Que me lo presentó Mi compadre Lupe Esparza Perdón Este Tuve el gusto Y le dije Yo soy Yo le grabé Le grabamos Por si no lo sabías Un tema muy bonito Y que después Tuve el gusto De conocerlo ¿Verdad? Si No pues Pues si fue un temazo Ahí también grabó Don Juanito El espejo del chinito Ahí grabó El espejo del chinito Un Rolononón Que nos dio Un Ahora si que Cada fregazo Que daba Nos da Así es El espejo del chinito Fue un fregadazo Que en la voz De Juanito García Si Si fue una época Muy bonita Este También Sé que cambiaron De compañía Bueno Se cambió La compañía Diza A Emil Latin O Bueno Nosotros éramos Primero Marcha Marcha Records Con Grupo Palomo Con Kiko Montalvo Y luego nos fuimos A Diza A Diza Si Y este Ahí también conocía El compositor De Con mi compadre Lupe Me lo presentó Aníbal Pastor No Aníbal No recuerdo No sé si Pastor No Aníbal Pastor No Un señor que Grabó esta de Que te vaya bien Que te vaya mal El compositor De esa canción Este Vino aquí De Argentina Al parecer Es el señor Y me lo presentó Mi compadre Lupe Que son los compositores De esos temas Que va Mi problema Se llama la canción Mi problema Si Si fíjate Muy bonito Tema También Ok Tuve el gusto Bueno En una canción Que le grabé Que era de Este Me voy a quitar De en medio Este No recuerdo El nombre Del compositor Me habló personalmente El señor Para felicitarme Por como la había cantado La canción De encuentro Si nuestro amor Se acaba Y este Me habló Y me dijo Su esposa Le voy a pasar Al compositor El señor Tal Y este Y ya me dijo Señor Es que Vi el tema De ustedes Y me gustó La interpretación Le digo No Pues que chulada Fue antes de Chente No Después de Chente No Pues Chente No se diga Chente Chente Otro mundo Otro mundo Si pero al señor Le gustó Como la interpreté Claro Diferente Si Es que siempre Es buena referencia Que la graben También un norteño No nada más En el vernáculo Sino que también La graben un norteño Si le da otra Otro significado A la canción Si fíjate Pero bueno Nunca comparada Con lo original Y menos con Señor Vicente Vicente Fernández El siguiente disco En 2001 Resulta que me enamoro Que me enamoré Así es Ahí vienen temas Como a donde vayas En un bosque De la china Si Fíjate Eso se pegó muy bien Si también Me acuerdo que Como nos había pegado El espejo del chinito Claro que si Pues dijeron Oye otra La gallina turuleca O cual De niños De cepillir De cualquiera Y no fue lo mismo Ya Así es Ya no fue lo mismo Que el espejo del chinito Y este Pero si Funcionó muy bien También Si Hubo unos temas Resulta que me enamoré Lágrimas de mi madre Anhelos Desnúdate Fue mi culpa Yo creo que este ya Fue cuando Humberto sale De este disco Se había salido ahí Humberto Ya Ya no estaba En la agrupación Si trae Si grabó la segunda Pero Ya él parece que no sale Ya En el disco En el disco Si Que curioso Entonces el primero Se le fue de Trejo Y todavía estaba Lupe Y todavía estaba Ya había salido Jorge El baterista Ok Ah se llama Jorge Valderas El bajista El de vaquero Compadre Jorge Chingao Se nos olvidó el nombre Digo padre Jorge De los mejores Beisistas Muy bueno Muy chingón Y persona Mejor Compadre Jorge Valderas Si 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 Jorge Valderas Se le dio el nombre Por fin Así es Excelente Entonces en el 2002 Con la pena Con la pena Si un tema De Felipe Jesús Junior Ok Con la pena Muy bonita canción Esa Todavía siguen con Dizan Si no se si en ese Vienen Los gallos Dice No estoy enamorado Un loco Linda pa Perdón por tus lágrimas No estoy enamorado También salió de corte No estoy enamorado De ella Tal vez Me recordarás Los gallos Ah y tal Corrido de los gallos También muy Que hasta ahorita Muy sonado Ok También grabaste La de como Bonus track Arrastrando la cobija Ese fue de De Fíjate pero ese No la canto yo Al parecer Ok La canta Lo metió en contrahileros En Estados Unidos Ese bonus track Aquí no Si Y La hilera Ayer tomé por ti Si Fruta madura Y no estoy enamorado También en balada Así es La que grabamos Norteña y balada También Ok Y ya para el 2004 Si viene la de Me voy a quitar De en medio En 2004 Si Fíjate Pues esa canción Muy sonada Con una novela Estaba una novela En esa época Si Es que estaba muy chiquito Yo no me acuerdo Pero No El número uno Esa novela Era un trancazo Ah si cierto Que la ponen La de Vicente Fernández Si 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 Un novelón Y un temazo De Don Vicente Como era Las novelas No Que el tema Principal Como pegaba De las novelas Si 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 Eran los Hitazos Fuertes Hitazos En ese tiempo Muy También Salomón Grabó Parecido La de Privilegio De Amar Por ejemplo Salomón la grababa Cuando estaba Con mi comadre Emily Con Emily Hay saludos También a Salomón Y a Emily Con esa Emily Si no Fuimos muy amigos En esta época Que hasta ahorita Le agradezco Siempre El apoyo De Ahora que estuve Enfermo Y todo Y Y le mando saludos Buena amiga Muy buena cantante Emily González Si Hermana del espagueti Exactamente Y viene Que tal Te va sin mi Papir Papirricumbia La papirricumbia Que grabamos Con Chavana Si 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 Ah Si es cierto Con Chavana Si La papirricumbia No basta La costumbre Y si tu ya no estas Nunca mas El agachon Adios mi vida Dejémonos así La carreta Desde que te fuiste Nuestros celos Y acaba de una vez Pues eran muchas canciones Ah como grababan En esas épocas Si Era uno por año Casi Uno por año Que tal las giras Trabajaban en todo México México y Estados Unidos Ok En México y Estados Unidos Este Eran las giras A veces nos quedábamos Un mes allá En las torres gemelas Pues de los De las cosas De allá Anécdotas Cuando Son las torres Estábamos en Carolina Del norte Todavía estaban vivas Las torres gemelas Todavía Todavía vivían Me acuerdo que allá Nos Perdón Si Nos pasó el detalle De las torres Acabamos de llegar Y acabamos de trabajar Un fin de semana Y pues allá Te veían todos Que éramos Como los terroristas Porque éramos Un grupo de Algunas 10 11 Gentes Y pues desconocidos Compadre Y este Todos te veían mal Y la chingada Pero Creó mucha inseguridad Eso del World Trade Center Mucha inseguridad En los aeropuertos Igual Tomaron medidas Más drásticas Y cancelaron Toda la gira Cancelaron toda la gira Estaban todos El luto Nacional Sí, claro que sí Digo Era Por obvia razón Justificadamente Y no te viene a ti Eh, un Telibán No, imagínate Dega tú Y luego feo uno Y este Pensaba la gente Que no Estos también Van a hacer algo La chingada Sí, la gente Estaba muy resentida Y más allá En el norte Pues tú sabes Que te das más a Saber que no eres de ahí Es correcto Por sus rasgos físicos Sí Pero no No todo bien Oye ¿Tu accidente de moto Fue antes O fue después De esto? Antes de De la música ¿Antes de la música? Sí Este Yo Tuve una moto A los 18 años ¿Te gusta andar en moto? Sí, hasta ahorita Ando en moto Y No No bien moto Pero ando en moto Este Sí Sí tengo ahorita también Pero antes De joven Gracias a Dios Como le digo Ahorita no le compro Una a mi hijo Por nada Claro Al junior Y este Pero Porque yo sé Lo que es andar en moto Entonces Gracias a Dios No me maté antes Fue un accidente Lastimoso No bueno Esto hermano Fue un choque Que 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 tuve con un carro Ok Y me pegó en la mano Y perdí el movimiento No fue muy fuerte Nada más que le quebré Con el Con la mano El El vidrio Pero como yo Estaba Estaba fuerte Levantaba la moto Era una deportiva Este Ninja 600 Las levantaba De volada Y me 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 Y la otra Me caí Me fracturé Porque La traía Sin frenos De atrás Entonces No me frenaba Con el de adelante Te fuiste Para adelante Y no Nomás Donde frené Con tierrita De volada Para abajo Se descontraló Si Pero Por eso Dejé de hacer ejercicio Si Y ya Este Me dediqué más A Pues ahora si Que a esto De la cantada Claro que si Definitivamente Andar en moto Es un riesgo Entonces Un riesgo Grandísimo Pero Se siente bonito La Como le llaman La adrenalina Fíjate que si Un consejo Que le doy a los muchachos Es de que La moto no es para Agarrar velocidad Bueno Yo Yo tengo 46 años Tengo Más de 25 años En la moto O 20 Es para disfrutar El El viaje arriba Lógicamente Los que andan Muy recio Van a terminar A veces con un accidente Así es Entonces Me ha tocado Compadre Yo soy Una persona Que vale más Darles un consejo Que al último Ver que no Digo Dárselos Una vez Me pasó Un vato Hecho mar En el carro Yo iba en el carro Y en el semáforo Lo tuve Aquí en frente Y dije No pues le voy a decir Va Y ya le dije Compadre Este Yo Bien metichón Le dije Yo soy motociclista Y soy Automovilista Pero Hay que quedarnos Tantito En la moto Le digo Porque tu vienes Y te parto La madre Y yo le hablo Al seguro Y si te llega A pasar algo A ti Este El seguro Paga Pero Tu ya no te repones Compadre Te mato O quedas Cuadrapléjico Entonces le dije Es mejor Que Le des tranquilo Hombre Pues Uno no lleva Ningún En moto No llevas Aunque traigas El mejor traje Vas al madrazo Aunque traigas casco Entonces siempre Cuando me toca Dar mi consejo Siempre me meto Siempre me meto Porque Es un consejo Yo creo que bien Sobre todo Por tu experiencia Por mi experiencia Yo me subo a mi moto Ahorita tengo una Cargo 125 Compadre Y No te miento Voy bien A gusto Y Disfrutando Disfrutando El aire Es un juguete Así es Ya tuve motos grandes Ya tuve chopper Tuve deportivas Pero Gracias a Dios Aquí estoy No me paso nada Gracias a Dios Feliz Bendito Dios Ok Feliz Entonces en el 2005 Tu ya sigues Con la aeropuación Encuentro Si Dos velas Encendidas Se llamó este disco De los De los temas Que Que lanzaban Soy yo Apenitas Dame por muerto El buen pastor Aun así De que manera Mil frases La manzana El decolote Duele Pasas Corazón blindado Y con mi dolor Si Aquí Una de las que Juanito Nunca había cantado Una Un bolero Norteño Algo así En esa Ahí canta esa Una que Nombraste Si Este Canta Juanito Ahí Norteño Siempre Puras cumbias Y ahí Cantó Una No sé Si Como Bolerito Cambió Un poquito La onda Fíjate Que aventado Porque siempre La gente Lo ubica Con las cumbias Si No 100% Un viejón De Inigualable Es correcto Ok Eso fue en el 2005 Tu ya estaba Lupe Si Lupe Lupe salió Como en el 2000 Lupe sale Como en el 2007 2007 2007 Por ahí Antes de que Tú Antes de que Yo me saliera Si Ok Este Este trejo Estaba armando un grupo En lo que estaban Cagate Norteño Lo armó En el Tapso Que ustedes estaban Humberto Lo Él Lo hizo Ya estaba el grupo De su hermano Pelón Le mando saludos Ricky era el cantante Ricky Vélez Humberto Estando con Encuentro Cuando sale Se incorpora Al grupo De De carácter Que él lo traía Él traía el grupo Que eran Hacendados Otro nombre Y luego ya hicieron El nombre de carácter Pero él duró Humberto Duró hasta el 2002 Entrando El 2002 Al parecer Es cuando Él sale Como en febrero Marzo Por ahí Ok Y ya Quien tomó La rienda Del grupo La tomó Juanito Y López Las dos Ya entre Ellos dos Igual El logotipo Era una mano Así Con otra mano Estrechada Dos manos Saludándose Nada que ver Contra el Ero de Norte No Ese lo hizo También Diza Eran dos manos Así El escudo Así es Bueno Entonces En el 2008 Te saliste De la agrupación Yo me salgo En el 2008 A que se debe Tu salida Fíjate Bueno Mi salida Que te puedo decir Yo mi salida Ya Esto a mejor No sabe Humberto Yo mi salida La había pedido Antes de Humberto No manches En el 2001 Por ahí Si Ya sabrás Yo principalmente Yo te hablo Por mi Llegó Llegó La fama Llegó El dinero El cochino dinero El cochino dinero Este Llegó todo Entonces Ahora si me pongo En los zapatos De los viejones Yo creo que Se batalló Mejor con una persona Como yo 21 años Y con fama Y todo Pues a lo mejor Yo como te digo No te puedo hablar Lo que yo fui Más que la gente Que me conoció Y este Pero yo tenía Muchos problemas Con Humberto Yo tenía muchos problemas Con Humberto En los peleanos Porque él me Exigía muchas cosas Y yo le decía Pues aquí estoy Él decía No comas Y yo decía Espérame Pues no vayas a bailes A mi edad De 21 años Y yo le decía Espérame Humberto Pues como Pues mi edad Este Quiero andar Descubriendo Y luego Con Con fama O sea Ahora Yo creo que En el tiempo de ellos También les Les gustaba Andar de cotorreo Exactamente Pero crees tú Que lo hacía Para que te cuidaras En la voz Y todo eso Él Él Te lo soy Digo Te soy sincero Que se lo digo Con todo respeto También Él decía Que me estaba Haciendo artista Sí Pero Humberto También Él tiene Pues sabe Todo este negocio De humildad Y todo Y si me decía No Yo te estoy Haciendo artista Así me decía Y este Pero Tú Todo lo estás echando Lo estás Haciendo mal El detalle Que Sí Yo Traía una esclava En ese tiempo El loro Compadre Era Cómo decirte La moda Si tú Te Te sentías Grupero Tenías que traer Una cadena Y una Una Esclava Ok Entonces Este Anécdotas Que pasaban Con todo respeto Porque me estoy Acordando Que Decía Humberto No Eso ya Y sí Puede ser Lo veía mal El loro Dice Si eso fuera Me decía Si eso fuera Fili Los tigres del norte Trajeron un pinche cristo De tacada Y sí Claro Entonces Pero uno Que andabas ahí En el mitote Que empezabas A lo que te gusta Pues Andaba uno Vuelto loco Si me entiendes Si Él me presionaba Por las dietas Y Y pues yo comía De a madre Entonces Era una presión Que Que a veces Nos enojaban Así Él se volteaba Para allá Y yo para acá Con todo el respeto Que 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 se merece Porque Pues no Una artistota Humberto Uno por los chavos No medías El Con quien estabas Cantando Si Y Y se volteaba Para allá Y yo para acá Enojado Es así Pero si Fíjate Había esos detalles Normales Y Pero si era Daba mucha presión Humberto Que Que Pero es lo Lo chingón Que Que tiene Con su grupo Ahora Su éxito Que tiene Y todo Sigue Sigue Esa misma Línea Esa misma Escuela Si Si De exigir Y lo poquito Que le aprendí Por eso Estamos jalando Aquí también Claro Entonces Era Siempre el choque Un poquito Llegó el momento Que yo Si me sentí Presionado Como que ya No estaba a gusto Cantando yo Entonces Yo no sabía Que traían problemas A ellos también Entonces Yo me acuerdo Que le dije A Lupe Andarnos en San Luis Era como noviembre Esto pues No lo sabe Humberto Ni lo sabe Más que Juanito y Lupe Este Yo fui Y les dije A Juanito y a Lupe Quiero comer con ustedes En un lugar Que se llama El Correcaminos De hace mucho Que iban todos Los grupos Estaban en el hotel De enfrente Y fuimos Y les dije Señores Este Pues yo ya No quiero trabajar aquí No por nada Porque ya no me sentí A gusto Este Le dije La verdad Ya no Ya no aguanto la presión Ya vengo Con presión De que Ya De De Pues me sentía Muy presionado Como cuando te presionan En un lugar Este Y fue cuando ellos Me dicen Le dije Yo nomás hasta enero Quiero trabajar Va Del 2002 Entonces ya fue cuando Ellos me dijeron Oye Fili Pues No hombre Vamos a ver Porque nosotros Tampoco no estamos A gusto Ellos me dijeron Este Lo digo como Como pasaron las cosas Con todo respeto Y este Ya no estamos a gusto Nosotros también Ellos traen sus detalles Este Y pasa Pues ya dije Bueno Me voy a aguantar Entonces Pasa el Para el 2002 Y ya Este Si me equivoco Es 2002 O 2003 Pero yo creo que fue En el 2002 Este Y ya Se hace el problema Cuando Ya los señores Ellos Hablan Ellos Porque nosotros No teníamos voto Y ya fue cuando Humberto me dice Eh güey Ya hubo pedo Allá están los viejos Ya se quejaron Aquí y acá Y Pues que onda Va Pero Si Ya fue cuando Salió Humberto Va Ellos ya traían problemas Imagínate Este Pues Lo dirigían Tres socios Es complicado Ponerse de acuerdo Los tres Es bien complicado Compadre Si con dos Imagínate con tres Es algo que a mi Me ha ayudado Que nunca Que siempre Las decisiones Las he tenido yo Con mi grupito Entonces Este Si me imagino La que se complican Las cosas Si con dos Ahora con tres Si Y tres cabezas Y son todas Piencias diferentes Muy diferentes Todas Y ahí ya fue cuando Deciden Quitar la relación De Humberto La compañía Este Bueno Pues aquí Humberto Yo le compraba Una casa Que tiene En San Nicolás Este Y me acuerdo Que me dijo Fili Ya Ya valió mar Este Onda Tú Ah Me dice Tú con quien estás Pues yo no decía Nada Compadre Porque pues Chinga yo Que decía Entonces Este Ya me dijo Ahí en el salón Que le decíamos Al Barney También También me dijo Mira Yo tengo la relación Pero Pero Pues También tú Si me sigues Así me dijo Te vendo la casa De San Nicolás Si no la completas Ahí me vas dando Nos hacemos socios Este Cosas así Va Pues yo Yo ni sabía Ni qué pedo Y Pues Otra de las cosas Fue que Que Fuimos a A la casa De Humberto Y ahí habló Con Mingo Chávez Entonces Mingo ahí Habló con Humberto Y Humberto Sin Decirme a mí Nada Le dice Mingo Aquí Fili está a mi favor Aquí está conmigo Y yo ahí estaba Entonces Pero Pues son unas personas Mingo Muy inteligentes Dijo Y Fili Con quién está Le dijo No Fili está conmigo Aquí está conmigo Quieres que te lo pase Sí pásamelo Y Le digo A la orden Señor Mingo Dijo Fili No digas nada Así nomás me dijo Vete a tu casa Ahorita te marco A la fría No digas nada Porque sabía la presión Que yo estaba Ahora sí que Para allá o para acá Te agarraron como Como dice Pues como Como un reno Tengo a Fili Tengo a Fili Tengo a su voz Su vocalista Sí fíjate Y este Total Ya un Pasaron Cosas Difíciles Humberto Muy difícil Para todos Va Porque Este Pues ya Me fui yo para la casa Y ahí me habló Mingo Y Mingo Me dijo Mira Fili Con quien te quieres ir Con Juanito y Lupe Con Humberto O si te quieres ir solo Te vamos a apoyar Así me dijo Y sinceramente Yo le dije Que me iba por el lado De Juanito y Lupe Claro Como te digo Andaba Traíamos Muchos roces Con Humberto Que Como te digo No quiero Como decirte Son cosas que pasaban Hace más de 20 años Sí Ya no tienen tanto valor Sí Y decirle A todos los que nos escuchen Que Que el respeto Le tengo Porque Ahora son Cosas diferentes Estoy platicando Lo que Lo que pasó En su momento Así es Entonces Este Yo le digo Me voy con Lupe Y con Juanito Y Y así quedó Ya lo demás Ya no supe Me habló Humberto Como te digo Sentido Este Me habló Y me dijo Fili Yo te hice Güey Y Me da Me da tristeza Que ahorita No me apoyes Y yo le dije Sí Humberto Tú me hiciste Y Se lo digo Públicamente Compadre Le agradezco Porque si me hizo Él No soy malagradecido Le digo Lo que pasa También porque No me trataste También Pues algo Que hubiera sobre todo Química ¿No? Química Grupal De todo Yo siempre Él es el que Me ayudó Mucho en esto Este Ahora somos muy amigos Esto es plática Y este Sí Se sintió conmigo Un tiempo Y todo Y yo también le dije La verdad Humberto Pues Así son las cosas Así es Y este Y así ya Empezó La siguiente Era Con todo respeto Después de Humberto Compadre Era de cuenta Que andabas En el campo Este Suelto Era Ya no había presión O sea Ya no había presión De De disciplina Grupal Exacto Y bien o por mal Pero estábamos ganando a gusto Bien relajados Bien relajados Sí Sí Es que Se ve que es bien Bien así Bien disciplinado Muy chingón Muy chingón Me platicaba que Siempre ensayan una vez por semana Su agrupación O hasta más Y sí es cierto Y sí es cierto Muy este Muy metido Así es A veces no valoraba uno Yo te lo platico No valora uno Como integrante yo El esfuerzo que él hacía atrás Y él decía Ustedes se van a dormir Y yo estoy pensando Qué chingados hago mañana Y sí es cierto Y sí es cierto Ahora Lo sé porque han cambiado los tiempos Y por eso Nunca le he agradecido públicamente Lo que hizo por mí Y este Y hasta ahorita es una persona Perdón Que En disciplina Mis respetos Me río un poquito Porque todavía dice No me dice Todavía los trae De allá De donde Y este Pero es Es bueno Es bueno Se dejó una huella En la agrupación Por la disciplina Que él imponía Y sigue dejando huella Yo creo que él Ha batallado mucho Porque me imagino Yo Yo en mi agrupación Soy el cantante Y el que lleva La batuta Que va al frente Pero Él que no era El cantante principal Ya me imagino Lo que Lo que Batalló con un cantante Sí Lo que batalló conmigo Principalmente conmigo Y nunca se ha dejado Él siempre ha estado En buenos niveles Entonces Ahí hay que Hay que Hay que admirarle eso ¿Verdad? Sí Que se ha levantado Que se ha levantado De diferentes agrupaciones Y lo ha logrado Sí Claro Tanto con Traileros del norte Traileros Encuentro Carácter Excelente Y sigue Aquí el cañón Sí Sí Saludos Para mi copia Trejo Así de Saludos No No Claro Este Agradecerle Como te digo Públicamente Que Que lo poquito Que llevamos Trabajando En mi Mi persona Es gracias a lo que Le aprendí ¿Verdad? Entonces Tu salida En el 2008 Ya nada más quedaba En el grupo Don Juanito García Ya se había salido Lupe Nada más Juanito Ya Lupe se había ido Este Nomás quedaba Juanito De los originales Y yo Exacto Ahí Y por qué fue Tu salida en el 2008 Mi salida fue Porque ya Sí se cumplía el ciclo Ya Este Con todos los compromisos Que Que tenía yo Bajó el trabajo Bajaron muchas cosas Y este Y se Se estaban haciendo las cosas Ya no tanto Como decirte Eh Se estaba batallando mucho Para Para Yo no podía en todo eso Irme a A tocar yo solo O hacer cosas Este Para tratar de sacar dinero Yo tenía que Como estaba firmado Estabas amarrado Sí Entonces Empiezan a Escucho que Ibanos a firmar Con otra compañía Como cinco o seis años Y Y yo hablé con Juanito Y le dije Juanito Yo ya no quiero firmar A nadie Este Hágame el paro ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Me dijo ¿Quieres aumento? Le dije No Yo lo que quiero es salirme Dijo No hombre Síguele Déjate aumentamos Pues estaba ganando bien Y me aumentaron De mayo De mayo No Como de febrero Del Del 98 Del 2008 Y seguí trabajando Pero ya sentí Que ya no Ya Las cosas no estaban A como siempre Y ya la última Le dije Ay Juanito Écheme la mano Ya no Quiero yo trabajar Con Aquí va Écheme la mano Para salir Lo que diga Joel Este Yo lo que quiero es salirme Y sí Este Me dio Me echó la mano En salirme Y Empecé Te liberaste Me liberé Sí Empecé Y después de que salí El último día Que Yo terminé Con Encuentro Este Empecé a buscar Muchachos Yo no tenía nada Preparado Armaras tu propia Agrupación Sí Así es Mi propia agrupación Y Filiberto Rubio Fíjate que sí No quise ponerle Otro nombre ¿Por qué? Porque Dije voy a hacer Mi nombre Poco a poco No quiero Parecerme Me decían Oye como En Pues cosas De encontrados O que Filiberto Y su reencuentro Y Cosas así Le dije No Vámonos por mi nombre Porque Hay que tenerle Respeto A A todos Y Por eso me fui Por el nombre Batallando Pero Gracias a Dios Ahí Comenzamos Si pudiste Lograr tu lugar Dentro De la música He tratado Gracias a Dios Este Pues que te puedo decir Bien orgulloso Compadre Me hubiera gustado Que mi padre Me hubiera visto Este Con mi nombre Con mi nombre Y este Y pues el mayor Orgullo Que mi hijo Trabaja conmigo Desde Desde chiquillo Entonces Cuando empiezo Yo con mi Con mi Con mi nombre De Filiberto Rubio Y poco a poco No ha sido fácil Pero Los logros Más importantes Para mí Son esos El que Mi hijo Me acompañe Hasta ahorita No se me despegue El cabrón Tuviste más hijos Tengo Más hijas También Ok Son cuantos Pues ahí son Cuantos son Junior Por todos lados No Este vato No Me falta uno Pero porque Este nomás Lo registré Dice que salió Su papá No Un saludo Para mis hijas Y mi hijo Si Ahí son Los que tengo Ahí Y quien de ahí Le ha seguido Por la música De tus hijos Fíjate que Mis hijas Cantan Y nomás Este pelado Le siguió Pero Porque dice Que su papá No cantaba No No Mi hijo Este Fíjate que Él es el que Me ayuda de ingeniero Ahorita Él me Es mi apoyo En todo En todo En todo Este Ahora que Siempre Ha estado Ahora sí que De mi brazo Derecho De otro lado Este Ahora en los tiempos Difíciles Le tocaba Llevarme De la mano En medio De los De los salones Y le decía No se raje Cabrón Porque No te avergüenza No hombre Pa Échale Vámonos Échale Y me agarraba En friega Y no se raja El cabrón Es lo bueno Que bueno Es lo bueno Que pa' todos lados Ando con él Que te apoya Oye Filipe Platicando un poquito De tu Último Este Cómo le vamos a llamar Tu caída Que tuviste Hace poquito De salud Cómo fue exactamente Qué es lo que te dio Fíjate Exactamente Te voy a platicar Porque Este A veces la gente No sabe Piensa que es por unas cosas Este Mi primer detalle Que tuve En el 2022 Tú sabes Por Por Comer mucho Que ahí está la prueba Por tomar mucho Este Bueno No he sido muy tomador Pero siempre Era de los que Subía una botella Y Me gustaba tomar En el escenario Fumaba de a madre Sí Era un Alberto Vázquez En la onda norteña Alberto Vázquez Entonces Este Lo primero El primer problema Que tuve Yo empecé a sentir Aquí En el pecho Como que no Aguantaba el aire Y varias veces Este Me sentía mal Y todo Ya me fui a checar Me dijeron Que traía problemas De las arterias Entonces En el 2022 Como en En Julio Agosto Pues me dicen Oye Es que tienes Que operarte Pero Pues los compromisos Siempre Uno dice No pues deja Dejo para enero A ver si Tengo que aguantar Va Sí claro Pues seguí con mi misma rutina Compadre En el 2022 Este Lo explico Entonces yo No compadre No compadre Pues total No pude ir Y me dice el doctor Tienes que Te vamos a trasladar Al 34 Que barbaridad Que barbaridad Y este Oye compadre El tiempo Vamos bien de tiempo Nomás quería checar Vamos muy bien No te preocupes No te preocupes Fíjate Entonces Le digo a mi hermano Sácame la Al otro día Iba a ser navidad Compadre No hombre En plenas En plenas Fechas buenas Buenísimas Dejale también Y yo estaba pensando En el dinero La regresada Es correcto Como me dan el 50 Entonces tenía un evento Con un compadre Que le mando saludos Al compadre Roy De 6 horas 12 eventos Compadre Y pues Era mucha lana Entonces le dije A mi carnal Sabes que Voy a tener que ir A Internarme Al 34 Pero para que hacemos Que se vaya el de la ambulancia Que me lleve Y tú vas a ir atrás Mejor Pide el pase Me sacas del hospital Y allá me está esperando Ya mi hermano Tenía todo Listo Aquí en Monterrey Ok Ellos son enfermeros Son delegados Entonces Dijo Ah bueno Pues yo te llevo Estás bien Nomás Vas directo Al internamiento Al 34 Si Si carnal No le dije nada Hasta en el camino Le dije Carnal No No puedo internarme Espérame Pues Traes infarto Compadre Le dije No hombre Me voy a infartar Si Si no voy Mañana De 24 A la fiesta Con la lana Que tengo que regresar Y los eventos Total Que hablo con mi hermano Aquí Fernando De la clínica Que estaba allá En el 34 Y le digo No me voy a internar ¿Cómo? Que la chingada ¿Cómo no te vas a internar Si ya traes todo listo? Le dije Compadre Voy a jalar mañana Pues ellos Dijeron Pues ya Tú sabes Es tu riesgo No pues el 24 Me voy a jalar Con mi compadre Y yo todo infartado Y aún así Fíjate Uno No para Trabajé tres horas Y hacía frío Me acuerdo Y le decía A mi hijo Tápame aquí Porque andaba bien mal Me ponía El abrigo Y me dormía Mientras cantaba El de las cumbias Yo me sentaba Si Y me dormía Tres canciones Y ya Iba a terminar Las cumbias Y me paraba Ah si Seguimos Y dando Y que esto Que martirio Compadre Muy difícil He pasado unos Pero no me he rajado Compadre Exactamente Pero También Este Pues Ahí ya cuenta mucho Mi Dios Que me ha ayudado En todo Que te ayudó En este evento Si cumpliste todo el tiempo Entonces Fíjate Los seis horas Seis horas Total ya En ese día Veinticuatro El veinticinco No trabajé No si El veinticinco No trabajé Y le dije Con madre Tenía que trabajar Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Día dos Y día nueve Pues no Bueno Este Total que Yo caigo El lunes Iba a trabajar Yo el martes Y el lunes Ya fue cuando Le hablé a mi hijo Le dije Sabes que mi hijo No Ya no la armo Ya no puedo Y no voy a aguantar Todos los días Le dije Ahora si hay que hacer Un plan Porque no hay que Quedar mal Con la gente Que me Que Desgraciadamente Y les mando Un saludo a todos Porque Comprendieron La situación Si Gracias a Dios No quedamos En mal Para empezar Con esos eventos Compadre Entonces ya Mi hijo Pues El Ya empecé A pasarle teléfonos Mi hijo Así Ya está Hay que regresar El dinero Yo le he dicho A mi hijo Compadre Hay que ser Hay que ser Hombres Hasta cuando Se muere Uno Es correcto El cabrón Que no tiene Palabra En cualquier Rato Hace Una chingadera Pero Yo estando Pa morirme Compadre Y bueno Y está la gente Que Todo lo cumplimos Regresando dinero Y todo Lo que Lo que es Nada más Lo que es Compadre Pero Le enseñaba A mi hijo Que Que hay que ser Que no hay que rajarse Y no porque estaba malo Les iba a decir Ey Ya se chingaron No no O sea Tenía que cumplir A como Lo mejor No quedaste mal A final de cuentas Regresamos El El 50% Y le dije Llévame a internar Eso si Le dije Antes quiero Comerme una orden De tacos Y cuatro Que mi hijo Cuatro aguas de melón Cuatro aguas de melón Fíjate Y este Que dárbaro No si Y de tlaquepaque Como última voluntad Algo así Y el lo vio así También mi hijo Y dijo No pues deja de perdido Le cumplo su Entonces fíjate Este Ahora si le dije Mi hijo Vámonos Al Ya no podía yo Con mi organismo Si Mi carnal de volada Que les agradezco Mucho a mis carnales A A Federico A Fernando Que Que no Han estado Siempre ahí Conmigo Y este Nos fuimos A internar Compadre No de volada Donde me checaron No no Les agradezco Les agradezco a toda la El equipo Del 34 Que es un Un hospital De primera De la clínica 34 Del INSS Nomás llegué Y me atendieron Rápido En 20 minutos Estaba en el quirófano Porque yo tenía Era de gravedad Mi infarto Y gracias a Dios Ahí me atendieron De lujo Ahí le mando Saludos A la enfermera Tere También Y ahí empezó Fue por Exceso de Grasa En las Arterias El primer Eso que me pasó De De Lo de El infarto Que el Como te digo A la gente Gracias por su comprensión Pero gracias a Dios Todo salió bien Esto fue por Por la Por la comida Comida Cigarro El vino Si Todo eso Todo se juntó Y este Piensa uno Que la mejor vida Es irte a un restaurante Y comprar de todo Así es Y la verdad que no Oye Filipe Tú eres de buen diente Buenísimo Buenísimo ¿Qué es lo que más te gusta Comer aquí en Monterrey? ¿Qué es lo que más me gusta? El cabrito El machito La carne asada Eso que ni queda Cada fin de semana Si Si Y también cocinas Tú Fili Si cocino Si algo Pero no Carne asada Discada Cosas De acá De rancho Este Machacado Cosas No tan complicadas Pero como quiera Siempre has estado Si O has engordado Un poquito En tus buenos tiempos No En mis buenos tiempos Llegué a pesar 120 Ah cara Si estabas No estaba Cosquito Y como engordé parejo Y luego Con todo lo que comía Pues Me decían que parecía Un toro Para esto Te cuento Te cuento que una vez Fui a Con unos de fútbol Americano Y me dijo El coach De ahí De la uni Me dijo Métete Yo La La Escuela es gratis Pero métete De ofensivo Que bárbaro Porque vio el cuerpo Que traía Y este Pero yo no sabía Entrenar Y en el primer maroma Que me eché Me chingué El coxis Y dalió Madre Tu papá También Es de Complexión Así Y grande De Robusta No Mamá Si Mamá fue gordita Aparte de tu mamá Si Vengo Cachetón Y de todo Me parecía mucho Yo a mi mamá Ok Tu papá También son de Monterrey O eran de otra ciudad Mamá es de Torreón Y papá Era de Torreón Perdón Si Papá Era de Montemorelos De Racho el Galeme De Montemore De ahí vienen los rubios Si No eres nada De los de Efraín Fíjate El primo de Efraín Me dicen que soy No Él es de Aramberri Pero por el rubio Siempre piensan Que somos primos O algo O hermanos Pero Buen amigo Efraín Que chulada Saludos al compadre De la música Oye entonces Después que te pasó En la salud Fíjate Cumplo años El año pasado Y ya sabrás Gracias El año pasado Que cumpleaños Agarré como 3-4 días De pachanga Vámonos De todo De todo Sí Comida Cerveza Comida Cerveza Música Y mi compadre Es un Fíjate Mi compadre Juan Carlos Tengo mucha amistad Con él Desde sexto Desde primero De primaria De la infancia Entonces Sí Que le mando saludos De la infancia Porque me ha ayudado Mucho mi compadre Entre muchos En una Y ya de cuenta Me puse De todo el clima Y empecé A vomitar A vomitar mucho A vomitar mucho 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 A mi hijo Le dije Le dijo Oye mi hijo Me siento mal Te mando la ubicación Por si acaso Sepas donde estoy Claro Y de volada Llegó Phil Estuvo al pendiente Y llegó Entonces le habló A mi hermano Y ya fueron por mí Mi carnal Le habló A una patrulla Y dijo Dame chance Porque mi hermano Pensaba que iba Infartado Entonces mi hermano Iba a chomar En el carro mío Y hasta yo le decía Yo iba bien mal Le decía Calmao Carnal No La patrulla Iba a una Escotándolo Pero la patrulla La dejó atrás No iba a chomar Le dije Después vamos a hacer Otros los accidentados Y la chingada No no Gracias a Dios Llegamos Traía No era un infarto Ahora traía Una embolia Compadre Vámonos Una embolia Que fue en julio Del año pasado Una embolia Este Esto no lo sabe La gente Que fui a trabajar Ni nada Entonces Yo duré Poquitos días En el seguro En la clínica 6 Como unos 4 días Y me dice el doctor Pues ya la recuperación Es en casa Pero me hizo una De movimientos Dijo Es un afortunado Dice No le afectó En nada En nada Comía Todo De cuenta normal Todo normalito Nada más Si me pegó En el En el cerebelo Dijeron Yo mi problema Era que yo no podía Estar En el equilibrio Compadre En el equilibrio Yo te volteaba a ver Y yo vomitaba Mucho Ya Entonces este Pero eso en casa De cuenta que tenía que Mis hijos Y mi hija Eh voy a ir al baño Me tenían que agarrar Pero tenía que agarrarme De todo Compadre Porque se me movía Todo Me iba a trabajar Compadre Este De los anécdotas Eh Me acuerdo Que a los dos días Dijo el doctor Vas a estar 20 días En cama Y yo salí un jueves El sábado Estábamos trabajando En el otro lado Que barba Fíjate Como se nada Eh Y le digo Vámonos Cuando me vio el grupo Que salí Compadre Como Vomitando Por todos lados Dije Nala chingada Este vato Que onda Nos fuimos Para el otro lado Precisamente El de ahí Del puente Me dijo ¿Quién es Filiberto Rubio? Le dije yo Jefe Dijo Hay que pasar adentro Y le digo Si nomás Tráigame una silla Porque me siento mal Andaba Y me vio El de ahí El de la policía Y me dice No sabe que Váyanse mejor Dijo Este se nos va a morir Aquí en el puente Y va a ser más bronca Exacto Y nos fuimos ya Este Yo trabajaba Fíjate Esa vez estuvimos Allá en un salón Que se llama El Bucana Entonces yo Yo le dije A mi hijo Voy a salir Porque la gente Pues no tiene culpa Pero yo Ya estaba bien Instruido Y yo le dije Cuando te levantes La mano Es que ya no puedo Tengo Ya voy a vomitar Entonces yo estaba En una silla Como aquí Y cantaba Empecé a cantar Ya nos presentaron Y todo Y luego Este Ya le levanto la mano Y ya tenía A mi hijo aquí Vámonos Para afuera Me fui al Donde te cambias Al camerino Al camerino Estaba cantando El camerino Yo compadre Con un micrófono Inalámbrico Pero cantaba Ya te olvidé Y aventaba El guacaredón Y así Compadre Me la llevé Este Y me decía Un señor Que alternamos Con ellos Decían Hombre Como puede ser Que estás trabajando Le digo Pues chingado No me decían Por la chuleta Y Entonces así pasó eso Llega Fuimos a trabajar Julio Es un mes De mucho trabajo Claro Y mi hijo Traía una vasija Este Porque cantaba En San Luis Fuimos a San Luis A muchos lugares Y yo nomás Le levantaba la mano Y ya estaba listo Para la vasija Y vomitó Y vomitaba Y Ahora Vámonos Y échale Oye Pero no te afectaba El reflujo De la garganta No me afectaba Compadre Que chulado Era la La adrenalina Que Hasta me sentaba De repente Yo cantaba Tenía que abrir Los pies Porque Porque me Tambaleaba yo Solo Y Y de repente Me sentaba En el En el de la batería Y me gritaban Eh pinche huevón Párate Y me paraba Y ala Chingada Ah Razo No perdonan Si Es parte de Pero gracias a Dios Que se pudo cumplir todo Todo esto fue Hace poquito El año pasado En julio y agosto Que barbaridad Fue para ti Muy complicado Este año Complicadísimo Como te digo El Entre comillas El año Más difícil Para mi Pero el mejor Porque Porque me libré De la muerte Así como te lo digo Salgo A los dos meses De De salir De ese problema Del embolio Y decido Este Irme con un compadre A Cancún A Y dije Voy a probar Si el avión Aguanto Pues no Con madre Vámonos Hasta le dije A la muchacha A las zafatas Le dijo Oiga Mándeme unas tres bolsas Para el vómito Porque No va a ser Que de repente Le dé un desmadre Aquí Y este No pues ya Ahí Este me dio Dos tres bolsas Y luego se sentó A un lado de mí Y dije No pues Me fui más a gusto Este No la libré Todo bien Y en octubre Fue cuando me da El otro Después de la embolia En octubre 15 por ahí De octubre Me da Se llama Empiema Pulmonar Empiema pulmonar Me hacen la cirugía De pulmón abierto Este Me pegó allá En Estados Unidos Gracias a Dios Porque ahí me atendí Y este Y eso fue lo más difícil Empiema pulmonar ¿Eso qué significa? La empiema Empiema No sé el significado Nada más ellos El que sabe Sabe qué es Aquí Me rasparon la pleura Me quebraron Tres costillas Para El doctor me dijo Mira Él nos habló Con la verdad Dijo Tú Mi hijo También estaba conmigo Dijo Tu cirugía Es muy difícil Porque tienes débil El corazón Por tu problema Que tuviste Ya te hicimos estudios Y todo Entonces Yo siempre le dije Doctor Échale chingazos Dijo Puedes quedar En la operación Por la anestesia Y todo A lo mejor No la aguantas Y fue difícil Y fue difícil Porque me dijo Despídete De toda la familia Entonces Ya sabrás Despidiéndome Y mi hijo Ahí con todo El peso De la presión Y todo Pero yo le dije Mira mi hijo Ya es tan grande Y este Que sea lo que Dios quiera Nunca tuve miedo Nunca tuve miedo Y este Y entré Entré a la operación Y gracias a Dios Desperté Yo te estoy hablando Que estuve dos meses En el hospital Ok Estuve un mes Ahora sí Sin caminar O sea Estuve En cama Que complicado Tu situación Si Fíjate Después del empijama Como te digo Dijo el doctor Vamos a hacerle Una incisión De este tamaño Si está muy complicada Tenemos que abrirlo Todo Y eso es lo complicado Dije Échale Échale Este Échale con ganas Le dije Porque aquí El que decide Es otro Y si decide Y que me vaya Con Diosito Este Él sabe Y no por eso Voy a perder La fe con él ¿Verdad? Este Y Y sí Después Que salgo De ese problema Me Me pasa El líquido Al otro pulmón Y por eso Estuve Más días hospitalizado Órale O sea Se complica un poquito Se complica todo Dejo Las giras Que tenía Cancelo Todo octubre En Estados Unidos Y en México Todo noviembre Quise Quise A finales de noviembre Retomar No Andaba bien malo Quise en diciembre Volver a retomar Las chambas Porque era mucho El castigo De Digo De Regresar el dinero Claro Y yo trabajo mucho En eventos particulares Sí Pues no Tuve que hacerlo Este Con la ayuda De muchos amigos Este Me considero Como te digo Un este Pues un afortunado De tener Grandes amigos No agraviando Este Porque Dios Mi familia Y mis amigos Este No me dejaron No me han dejado Hasta ahorita Y por eso Estamos aquí Ya cuando comienza Este año Como te Como te has sentido Excelente Tuve Empecé el año Queriendo retomar La música Volví a resentir En enero En febrero Quise volver La compañía También También quiero enviar Un saludo Para mi compañía Forte Music De Estados Unidos Que Han estado En todo Compadre Ellos No Me han Han estado Desde que yo Caí en el apoyo Económico Moral Todo Me han Me han puesto Para estar Lo mejor Que se pueda Forte Music Y ellos me decían Que no podía Que Que mejor Este Descansara Que ya Bien Ahorita Tuve que tomar La decisión De dejar Todas Todas Las cosas Malas En cuestión De alimentos Ahorita Traigo una dieta Muy súper Especial Que ya Cumplí un mes Y me siento Excelente Y le estoy Echando muchas Ganas No hay otro Tiempo Ya Así es Todo Todo Están En la comida Definitivamente Todo está Ahí Te dan El tomero mole Si No No pensé Te soy sincero Aquí La comida Para mí Es como Una adicción Difícil Ya lo Sopere un poquito Llevo un mes No me gusta Decir De esta agua No beberé Porque no sabemos Que venga Exactamente Voy día a día Ya me quité El cigarro Que era Un fumador Un chacuaco Me quité La cerveza La comida Llevo un mes Que día a día Estoy luchando Que chulada Ok Entonces Ya en lo que va En lo que va Este mes Pasado Marzo Ya empezaste a trabajar Ya empezamos La gira También en Estados Unidos Ya empezamos La semana pasada En Austin Vamos a estar También para allá Para Dallas Texas Vamos a estar San Antonio Todo Vamos a empezar Por ese lugar Y el Valle Si claro Todo el Valle También vamos Para San Luis O sea Ya se empieza A mover todo Decirle a la gente Que ya andamos Al 100 ya Si Ahora si ya Estamos haciendo Nuevo disco Todo Muchas Muchas cosas Que chulada Fili Pues me da mucho gusto Que Que hayas Regresado a la música Y como dices tu Segunda oportunidad Si compadre La verdad que si Ahora no tengo Que desaprovechar nada Exactamente Así es Me da mucho gusto Fili Y pues estamos aquí A la orden Que bueno que Viniste aquí a la bravata Como en esta ocasión Se nos cumplió Hacerte una entrevista Aquí en la bravata Y se me cumplió Personalmente Claro que si Este Porque Si siempre me vi En esta entrevista Contigo Y gracias a Dios Quiero agradecer públicamente También a mi hijo Que siempre me ha echado La mano Claro que si Fili Junior El Fili Junior Siempre anda conmigo Le di siempre De chiquillo Le digo que era mi manager Que es mi manager Pues ya es tu manager Ya 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 se convirtió En tu manager Si si Entonces este Siempre ha estado También al lado Derecho mío Mi hermano Federico Fernando Mi compadre Marroquín José Marroquín Todos me han ayudado Bueno quiero mandar Un saludo A mi compadre Lupe Esparza Así es A mi compadre Pancho Martínez A mi compadre Taz A mi compadre Roy Houston A mi compadre Luis Ugartechea Este Que me han echado La mano Compadre Porque los gastos En Estados Unidos Son Es lo más caro No la salud Carisísimo El forte music Que bueno Ellos han Han ido con todo El paquetón Claro que si No Si si Allá es diferente Cosa No es como aquí El IMSS Que allá si es más caro Fíjate que bueno También un saludo Para todos los del IMSS Que me han tratado De lo mejor También un servicio Muy buenos Muy especial Si Saludos a todos Y te digo Bien agradecidos Con todos Los que Los que me han echado La mano Porque Si no No hubiera podido Salir adelante Así es Es correcto Fili Tienes toda la razón Y que bueno Que están Están para apoyarte Tus amistades La compañía En la que tú estás Y ha servido Para que sigas aquí Vigente Me da mucho gusto Verte bien Gracias Esperemos Sigas así con bien Fili Y sigas con tu música Siguiendo en los masivos Cantando con la gente En todos Estados Unidos Y México No hombre Muchas gracias Y ya sabes Que estoy a la orden Y un gustazo Siempre estar aquí contigo Igualmente Fili Te agradezco mucho Por tu tiempo Y se cumplió La entrevista En la bravata No hombre Al contrario Gracias Y gracias a Dios También principalmente Excelente Fili Muchas gracias Por venir aquí Ahí quedó Saludos amigos Gracias